Bienvenidos al noticiario BDS Muy buenas superhéroes, bienvenidos una semana más, un programa más a noticiario BDS programa 54 que estamos grabando en este domingo 25 de octubre estamos ahí pues acabando el mes que nos está dejando pues muchas noticias, mucho material que comentar y esta semana pues estamos en las mismas, hay muchísimo que comentar, hay muchas noticias y sobre todo yo diría que grandes titulares, esta semana es de esas las que no es tanto cantidad como importancia, como relevancia y para hablar de esos temas pues tengo ahí al otro lado del micrófono a Diego, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas Saludero, como siempre un gusto estar platicando aquí cada domingo, un gusto a la gente que nos va a escuchar y que nos va a escuchar nuestra plática dentro de las diferentes plataformas, como siempre un gustazo compartir aquí micrófonos contigo de nada, el placer es mío, ya lo sabes, encantado de tenerte aquí para comentar al otro lado sobre todo ese mundo de DC que yo coge un poco más, lo reconozco y ahí está ahí tú que siempre me aportas y bueno pues dentro de un ratito pues entrará Errol, después de cuando empecemos a ir avanzando pues se incorporará el compañero Vamos a comenzar directamente como ya sabéis con DC y antes de meternos en lo que viene siendo pues serie, cine y demás nuestra programación habitual por así decirlo, pues toca hablar de una celebración que se ha realizado este pasado 21 de octubre porque ha sido lo que han denominado el Wonder Woman Day, porque se ha cumplido el aniversario de la primera aparición de Wonder Woman en All Star Comics 8 allá por 1941, si no me equivoco Diego Sí, afirmativo Álvaro, 1941, el personaje cumple 79 años a un año de su 80 aniversario siendo uno de los personajes icónicos y pioneros dentro del mundo de DC Comics en aquel entonces dos diferentes editoriales que terminaron fusionándose en una sola estas editoriales principalmente se llamaban All National Allied Comics y otra que pues conformaron, que conformaron el conjunto que pasó a llamarse DC Comics todos estos personajes, Superman, Batman y Wonder Woman pues llegaron de diferentes lados pero pues se sentaron en este mismo grupo que pues posteriormente daría paso a DC Comics el creador de Wonder Woman es el psicólogo William Moulton Marston él pues era una figura eminente en el campo de la psicología en su época, en los años 30-40 y pues no solo eso, también pues era una persona que llevaba a cabo pues el estilo de vida poliamoroso con sus dos mujeres, Elizabeth Holloway y Marston y su otra compañera Oli Byrne estas dos mujeres fueron pues la inspiración de Moulton Marston para crear a Wonder Woman la cual pues de acuerdo a la biografía de Marston y pues a registros históricos él veía como a los cómics como un medio para más que nada que ayudaba a la educación de los más jóvenes realmente pues realmente que bueno que DC Comics pues les diera pues su día más que nada para no olvidar no olvidar la fecha de creación, la fecha del debut al público claro eso puede variar a como era originalmente pero bueno este es el día oficial para Wonder Woman lo cual pues es muy agradecido ya que pues Wonder Woman es los personajes claves dentro del universo DC un ícono no solo del cómic, también un ícono para las mujeres para el mundo de los feministas, para el mundo LGBT para la cultura popular, la verdad es una figura icónica que creo que pues es conocida por propios extraños a diversas décadas y la cual pues surge precisamente de las páginas de historia de superhéroes gracias a pues a los trabajos primerizos de William Moulton Marston y pues su, bueno más que nada sus conocimientos él logró asentar las bases iniciales para Wonder Woman que a lo largo de las décadas posteriores fueron pues refinadas fueron mejoradas y adaptadas por otros autores el propósito de William Moulton Marston era crear una mujer, un personaje arquetipo que no solo fueron a damisela en apuros como tal sino realmente quería que su creación fuera una mujer fuerte, capaz de superar los problemas pero no solo fuerte, sino también compasiva y cuya fortaleza estuviese principalmente atada al sentimiento del amor lo cual pues es una característica que ha definido a Wonder Woman con el pasar de las décadas y bueno, a lo largo del tiempo Wonder Woman sobrevivió a la edad de oro logró pasar a la edad de plata y también a la edad moderna de los cómics a lo largo de su época, la verdad su cronología, su historia, su bibliografía como quieran llamarle realmente es algo enredoso a ver porque pues ha tenido distintos orígenes, interpretaciones bastantes vueltas al inicio pero realmente pues creo que todo lo básico que hay en ella sigue en su personaje que realmente pues es una amazona venida de la isla de Temisquira donde pues es el hogar de la tribu amazónica que a lo largo de los milenios el concepto es que ellas han sobrevivido a lo largo del tiempo alejadas en esta isla mágica y por lo cual pues el destino Wonder Woman se cruza con la humanidad cuando el capitán, el soldado el agente Steve Trevor llega a su isla y pues tiene su primer encuentro y es ahí el momento definitivo en que Diana decide pues partir al mundo del hombre decide salir de Temisquira para salir al mundo del hombre para ser una embajadora principalmente entre su pueblo y la humanidad este concepto pues ha estado desde los días iniciales de William Moulton Marston y ha permanecido con la época gracias a diversos autores en los cuales pues destacan destacan George Pérez quien en su tiempo escribió el crossover de Crisis en Tierras Infinitas desde DC y también en su tiempo decidió en los años 80 entre el 86 y el 87 darle su propio reinicio a Wonder Woman dándole pues su interpretación muy al estilo como hizo Frank Miller con Batman año 1 o hizo John Byrne con Superman el hombre de acero las primeras eran pues las reinterpretaciones definitivas en aquella época de los personajes y pues aquí fue cuando pues George Pérez intervino principalmente el siendo la cabeza del equipo creativo dándole pues ya su... dándoles no solo pues extendiendo no solo reinterpretando los orígenes de Wonder Woman como pues Diana Prince la amazona sino realmente pues dándole su primera historia que conjuntaba todos esos elementos de la época clásica de la Edad de Oro de la Edad de Plata en una historia que pues acuñaba todas estas raíces mitológicas de la mitología griega de todas estas historias que convergían que bebían pues más que nada de los mitos griegos dándole pues el estilo que a partir de esa época en adelante definiría al personaje de Wonder Woman la cual pues llevó la cual después de pues unos reajustes de continuidad al fin comenzó a llevar el nombre de Diana Prince pero ya estableciendo las bases de manera definitiva es que pues debido a todas estas interpretaciones pasadas no había no había como un una sola interpretación de Wonder Woman por lo cual era algo confuso para los que seguían el pie de la continuidad de DC y bueno a partir de esa época ya las historias de Wonder Woman comenzaron a hacerse más sólidas pero no solo Wonder Woman en el cómic llevaba pues este tipo de historias ya gracias a pues a su popularidad que tuvo porque no solo pues estaba en los cómics también se salía de las páginas de las historietas es donde Wonder Woman tuvo su apogeo gracias al público esto en los años 70 gracias a la mítica serie muy recordada y protagonizada por la bellísima actriz Linda Carter en su tiempo la cual pues hasta el día de hoy pues sigue recordando sigue siendo recordada por la gente que la vio que la vio en su tiempo y su aparición que tuvo en la también recordada serie animada de los super amigos siendo estos estos dos programas televisivos los acercamientos que tuvo pues la gente en aquella época con el personaje realmente pues al igual que Superman y Batman trascendió es que realmente dentro del Olimpo de los superhéroes hay cuatro pues cuatro superhéroes o al menos estos cuatro los que trascienden más que son Superman Batman Wonder Woman y Spider-Man del lado de Marvel Comics los cuales pues realmente va a cualquier país o cualquier o de cualquier lugar del mundo y de alguien y de alguna manera una persona de cualquier edad de cualquier generación los ubica y pues ahí están esos cuatro y pues el caso de Wonder Woman pues es el personaje femenino es casi bueno creo que realmente no tiene no tiene oponente en ser el personaje femenino más importante que pues existe realmente el mundo de los superhéroes que realmente ella también se convirtió en un arquetipo para todo ese tipo de personajes que tienen pues esta raíz mitológica o que realmente quieren quieren pues dar quieren pues emular este tipo de sensación de que es entre una reina entre una princesa entre un entre una mujer poderosa es que realmente al igual que sus compañeros de la trinidad hay pues una base excepcional dentro del concepto de Wonder Woman que pues hasta la fecha nos sigue nos sigue pues acompañando con el tiempo y bueno ya al menos el público mainstream gracias al filme de 2017 dirigido por Patty Jenkins un filme que la verdad era bastante anhelado por la gente ver a la mujer maravilla ver a Wonder Woman en la pantalla grande era pues un era un deseo de mucha gente a lo largo de las décadas lo cual pues desgraciadamente por mucho tiempo se vio coartado por imposibilidad creativa para sacar adelante Álvaro bueno maravilloso maravilloso discurso y resumen un poco de la historia de Wonder Woman yo reconozco que es una de mis pocas asignaturas pendientes porque no es un personaje que a mi me me atraiga demasiado y y la verdad es que no no he leído prácticamente creo que casi ningún cómic soy un gran desconocedor de lo que es la la historia del personaje evidentemente me sé todo lo que es la historia de para verlo leí en enciclopedias ¿no? y historias y demás pero no soy tan ferviente lector de de los cómics de ella así que nada la verdad que agradezco muy bien este este pequeño resumen porque está claro que es un personaje que como tú decías antes al principio no es un es un icono incluso la propia DC como lo decía en su página web es un icono que ha marcado a a muchísimo incluso estuve mirando el tema cuando el día del del Wonder Woman Day pues salieron también algún que otro así tuit explicando que antes que ella ya hubo intentos de hacer un pues casi una super heroína ¿no? así en una inversión mujer y demás incluso vi algún que otro cómic ¿no? que decían bueno hubo anteriores ¿no? hubo otras mujeres antes pero ninguna consiguió llegar pues todo lo que ha ha llegado a hacer esta Wonder Woman nuestra Diana que al final pues se ha convertido como tú bien decías en algo que que sirve de ejemplo a muchísima gente a todos los colectivos y que además en estos años pues ha visto muy favorecida por por su adaptación al mundo del cine hace unos años con la serie de Linda Carter pues hubo un super boom que eso le vino muy bien para establecer lo que era la imagen del personaje para que lo conociese muchísima gente pero es cierto que que ya venía un poco como de no voy a decir de capa caída pero sí que está perdiendo su posición hasta que se ha conseguido llevar al cine porque si ya estaba comentando ahora los problemas que ha habido para su adaptación y demás es que en la pequeña pantalla estos últimos años hemos visto como Warner y DC es que estaban intentando hacer algo con ella si una serie si una película estaban ahí con tiras y aflojas porque tampoco conseguían terminar de darle forma a ver como como hacerlo y y hasta que llegó pues la versión de de Gal Gadot a la gran pantalla pero recordemos que hubo ahí incluso un amago de serie con con Adriana Palicki era Adriana sí Adrián Palicki Adrián Palicki es decir que era un ejemplo de que llevaban años intentando hacer algo con con ella yo que creo que también este personaje es tan clásico porque ahora estaba mirando incluso cómics imágenes de cómics antiguos de cuando su debut que son personajes tan icónicos y de hace tantos años que claro sus raíces son muy antiguas entonces adaptarlo hasta que han conseguido darle el punto que tú después lo ves y dices pues si no era tan complicado pero yo entiendo que que hace unos años estuviesen ahí que no sabían cómo terminar de darle forma para que no quedase muy raro ver a una mujer con una minifalda dándose de leche contra los enemigos sí bueno por eso me refería yo como imposibilidad creativa si realmente pues he leído la historia he leído pues las historias no sólo pues sí definitivamente pues le tocó pagar los platos rotos debido a que en parte lo complejo que era o que se consideraba pues crear una versión diferente a lo que ya se había hecho antes que conjuntara todos esos elementos creo que pues el desarrollo precediendo a todo al DSU de Wonder Woman pues se extendió hasta más de 30 años casi pero en tanto en varios medios como inclusive en televisión sí hasta tengo entendido que debido a este mismo problema no podía salir en muchas series animadas por mucho tiempo hasta que llegara pues la la versión animada del DC Animated Universe de 2001 con las en las series de Liga de la Justicia yo sé que pues quizás y fue bastante complicada pero sólo era como hay que imaginar al mundo de Wonder Woman como un mundo de una fantasía épica realmente creo que es la manera de aterriz la manera de aterrizarlo la verdad el personaje desde que lo conocí es uno de mis personajes que me gustan quiero descubrir más de su mundo y yo pues yo la verdad quiero pues sumergirme más a él la verdad no no he leído muchas de sus historias lo que he leído es el primer volumen de George Pérez y compañía que pues fue el reinicio que te estaba comentando y también la historia de Spirit of Fruit de Alex Ross y Paul Dini estas historias que pues más que nada representan los ideales de Mujer Maravilla el amor la compasión la la resistencia por por nunca rendirse dentro del mundo de las injusticias y desigualdades que eso es una que me gusta que lleva el personaje que más que nada es una luchadora social en todo el aspecto algo que pues se combina mucho con todo ese con esa con el con pues los colectivos que se identifican con ella gracias a pues a esa representación que tiene realmente pues con el DCU al principio pues yo tenía mis dudas sobre si introducirla primero dentro o sea en su tiempo en el año 2013 pues yo ya con la posibilidad de que se unieran más personajes pues ya estaba deseando pues ver una versión de Wonder Woman en lo que cabiera eficiente para la gran pantalla pero pues tenía mis dudas si era apropiado meterla dentro Batman vs Superman como ya he platicado antes yo la verdad pues si estaba si estaba pues al espero realmente me gustó el resultado inicial en principio pues tenía dudas con Gal Gadot como como Diana Prince como Wonder Woman muchas dudas si o dudas pero ya cuando vi el resultado final más la película dirigida por Patty Jenkins la cual si lo considero una película muy buena en lo que cabe quizás flojea un poco en su tercer acto eso es algo que una opinión generalizada pero creo que si es el fue el primer buen acercamiento que tiene el público pues para conocer más allá del mundo de Wonder Woman que por muchos años solo era la cuestión del avión invisible el lazo no realmente me gusta mucho ese aspecto que Diana sea una guerrera una que sea una guerrera que va con espada con escudo que realmente pues conecte mucho sus raíces de la mitología que de la mitología que sea una semidiosa un concepto que originalmente el concepto de ser semidiosa eso viene pues ya en los tiempos actuales de los New 52 de los no 52 pero todo el tiempo pues se manejaba que era una niña creada en barro la cual fue bendecida por los diferentes dioses o dioses griegos diosas y dioses griegos esto se ve en las historias de George Pérez pero bueno el concepto del cambio de semidiosa como si fuera un Hércules como un Hércules un Perseo o algo así realmente pues creo que fue algo muy acertado realmente pues la película Wonder Woman me gustó estoy aún a la espera de que nos traerá Wonder Woman 84 si es que logra escenarse a finales de este año y si no bueno pues creo que realmente caería bien en caso de que no se estrene llevarla pues al 80 aniversario del personaje que pues si sería el siguiente año el cual pues creo yo que de ese cómics Warner Bros. tiene que darle pues el tratamiento adecuado para al igual que se tuvo con Superman y Batman pues más que darle este reconocimiento a Wonder Woman realmente su día me gusta que le hayan dado su día oficial pero también quisiera que tuviera pues una celebración un poco más amplia y bueno solo para la gente para iniciar para la gente que le gustaría interesarse en iniciarse en este mundo de Wonder Woman pues le recomiendo dos películas animadas muy buenas de DC una es la Wonder Woman de 2009 la cual pues está dirigida está realizada por el equipo creativo de Desanimated esta película pues nos cuenta mucho de los orígenes se parece mucho tiene muchas semejanzas con la versión de Patty Jenkins sí pero también pues creo que tiene un poco más de carga mitológica carga fantástica en esta película pues se estrenó en 2009 y la reciente Wonder Woman Bloodlines la cual salió el año pasado también son buenos puntos introductorios para ver al personaje si es que si es que les interesa a los que nos están escuchando realmente pues adelante y también creo que también en 2017 salió se estrenó un biopic de William Moulton Marston que se llama el profesor Marston and the Wonder Woman que coincidió con el estreno de la película de Patty Jenkins del DCU sí les recomiendo un poco pues para que conozcan estas historias que tienen con Wonder Woman todos los cómics que les acabo de mencionar de el ron de George Pérez también es buen base para iniciarse con los personajes realmente pues creo que Wonder Woman tiene tiene algo muy particular y es esta carga de fantasía que lleva el personaje y bueno es lo que les vengo a hablar esta semana Álvaro pues genial lo estaba yo recordando porque no sé si yo me acuerdo que en su día vi una película animada de Wonder Woman y creo recordar que era de origen entonces estaba pensando a ver si era esta de 2009 porque si es esta yo acabé completamente decepcionado con ella yo no sé si es esta estaba aquí buscando imágenes pero no es que también la vi hace tanto tiempo que es que no me acuerdo pero es una película así también de origen de Wonder Woman así que posiblemente sea esta la vi muy 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 lenta pero bueno es que también es cierto que como un personaje que no me atrae seguramente por ahí me vería yo un poquito un poquito influenciado de que esto no me termine a mi de atraer pero bueno es lo que hay es lo que hay y bueno pues nada después de este maravilloso resumen de de lo que viene siendo Wonder Woman ¿no? de toda la historia y bueno evidentemente no podemos profundizar todo lo que lo que podríamos pero hay que hacer un pequeño resumen pero bueno para dar cuatro cuatro ideas pues perfectamente nos vienen de perlas estas palabras de Diego y bueno ahora ya si con esto comenzamos con nuestra programación habitual y arrancamos motores con la pequeña pantalla nos vamos con las noticias de series del mundo de DC y empezamos hablando pues yo diría empezamos flojito porque hablamos de una incorporación al reparto para la serie de Superman y Lois que ya esta semana se ha confirmado bueno por lo que siempre me pasa es lo mismo esto como lo estamos grabando en domingos y esta semana pero bueno como esto se subirá el lunes pues será la semana pasada ya ha comenzado el rodaje de la serie de Superman y Lois según ya ha confirmado la coprotagonista Elizabeth Tullock que es Lois Lane y esta semana hemos sabido también de la incorporación como decía de una actriz secundaria en calidad de recurrente se trata de Stacy Farber no yo no creo que no especialmente conocida que va a interpretar a un personaje que de momento denominan como Leslie Larr que bueno nos han dado hay una pequeña una pequeña descripción que dicen que es la mano derecha de las personas más influentes del planeta que no dicen nada pero se piensa que puede ser Lex Luthor y ha pasado de ser una joven y delicta soñadora a una dura asesina de sueños atlética fuerte y a menudo desalmada bueno desalmada perdón claro no dice gran cosa pero esto sí que se ha empezado a hilar un poco con la posibilidad de que interprete a Leslie Larr un personaje que existe en los cómics aunque estaba más relacionada con el personaje de Supergirl de hecho es un personaje clásico porque nació ya por los años 60 y es un personaje que de hecho es una kriptoniana que guarda gran parecido con Supergirl tal vez así que si no me equivoco por lo que estuve leyendo al leer la biografía llegó a capturar a la propia Supergirl esconderla y colocarse ella misma como la nueva Supergirl es decir que el parecido tenía que ser evidente porque claro si se coloca como Supergirl si no alguien vería la diferencia incluso llegué a ver pasa que es que como tampoco como era un cómic muy antiguo tampoco lo pude ver bien incluso había alguna que otra viñera conjunto a Superman no sé si Superman la llegaba a confundir o no pero bueno ahí está la cosa y y bueno la verdad es que este era un personaje que está muy muy olvidado porque es que prácticamente desde el año del principio de los 80 que tú le dieron una historia prácticamente se despidieron del personaje prácticamente no ha vuelto a salir en el mundo del cómic es decir es un personaje muy secundario que estuvo existente durante dos temporadas pero ya después durante dos décadas pero ya después pues desapareció tiene toda la pinta de que van a coger algunas ideas del personaje pero no van a hacer una adaptación tal cual es decir tiene que van a coger algunas ideas pero poco más porque es que le digo los nombres son excesivamente parecidos como para esto no hay mucho que comentar sobre esto no sé si tú Diego quieres aportar algo ah que curioso originalmente Supergirl tomaba villanos de Superman para su propia serie y ahora parece que el primo le paga con la misma moneda pues sí eso eso parece la verdad que es un poco raro que hayan cogido esto pero bueno y tampoco si realmente va a ser kriptoniana creo que lo que se había ido comentando de la serie no apuntaba mucho a que el tema de kripton estuviese muy presente ¿no? bueno es que si uno sigue Supergirl realmente ahí está este planetoide de Argo donde hay muchos kriptonianos que sobrevivieron a la explosión del planeta por lo cual pues no lo veo descabellado que esté por ahí hubo bastante eso se ve entre las temporadas 4 y las 5 de Supergirl creo así que puede que ahí ahí esté pero pues se me hace algo irónico se me hace algo irónico lo acabo de mencionar de que ahora pues ya se estén regresando con la misma moneda los personajes utilizados sí la verdad es que es un poco raro es un poco raro si no no nos vamos a engañar pero bueno ya sabemos que en este Arroverso hacen movimientos así raros que a veces nos descolocan ¿no? y bueno pues continuamos hablando precisamente de este Arroverso o CWverso o como queramos que llamarlo porque precisamente hoy bueno de hecho fue anoche a última hora el productor y guionista Mark Guggenheim ha anunciado que ya sí que ha abandonado lo que es el Arroverso esto ya era algo yo creo que se se veía venir ¿no? yo creo que ya era palpable y finalmente en una entrevista ha confirmado que que así es que tras encargarse de ejercer de Showrunner de los dos últimos crossovers pues tras este último que ha traído pues un nuevo estado a lo que es el universo de series estamos hablando de Crisis Infinity Earth pues tras él va a tomar distancia se va a alejar de lo que son estas series de la cadena DCW pero eso no significa que vaya a alejarse de los personajes de DC porque ha asegurado que sí que tal y como se venía diciendo él está vinculado al proyecto de Green Lantern en HBO Max que recordemos es una serie que por lo que se viene diciendo va a ir en paralelo ahí medio conectada con la película que se prepara para cine de Green Lantern también de hecho hace unas cuantas semanas estuvimos hablando porque nos llegaron al fin novedades jugosas sobre ese proyecto de Green Lantern para HBO Max y bueno no ha comentado mucho Guggenheim lo único que ha hecho hincapié en algo que también sabíamos y es que se trata de una serie que se va a intentar tratar a nivel de producción como si fuese una película recordemos que estos proyectos que se preparan para HBO Max tienen presupuesto de niveles de una superproducción esa es la idea y él sí que ha dicho que están escribiendo el proyecto como si fuese una serie de televisión pero esperan producirla como si fuese una película bueno no hay mucho que comentar sí pues decir que claro la Reverso pierde a una pieza clave porque este señor no olvidemos que ha sido el co-creador de Arrow era el alma durante muchísimos años de la Reverso y también de Legends of Tomorrow que es una serie que yo siempre lo digo que me hace mucha gracia porque se la critica mucho que si es muy loca que si la cancelan que si no sé qué que no sé cuánto pero ahí sigue como una campeona y esa no la cancelan y de hecho es que no se oye ni lo más mínimo de cancelar de cancelar la serie así que algo tiene que consigue cautivar para que siga en cadena ahora bien pese a lo que ha construido este hombre también es cierto que le lleven bastantes palos por sus trabajos previos porque no olvidemos también que él fue el encargado de la película bueno uno de los encargados uno de los que trabajó en la película de Linterna Verde 2011 que tampoco consiguió convencer al público así que bueno es un cineasta que bueno yo creo que tiene sus más y sus menos pero yo sí diría que ha hecho un buen trabajo y que ha aportado bastante a lo que es el universo DC que podría haber aportado más o a lo mejor mejor bueno pues posiblemente pero tampoco creo que haya que tildarlo como para que ha sido una auténtica decepción ni nada por el estilo no sé si tú Diego como lo ves que también pues este hombre está más vinculado en lo que era el principio de la Robberso y tú también estuviste mirando ese comienzo de la Robberso así que por tanto pues tiene también cierto criterio para decir mira el trabajo de Guggenheim la verdad pues tiene sus desperfectos hay algunas cuestiones que realmente no me gustaron con los shows de CW por la cuestión adaptación o también realmente por las historias en las cuales terminaban terminaban desembocando las temporadas yo la verdad no solo es Guggenheim también ahí tiene un equipo muy diferente de guionistas los cuales pues se iban rotando iban cambiando tras temporada terminaba una temporada y luego pues se metían a otro show o sea yo pensaba que ese era uno de los principales factores por los cuales pues una temporada a veces era bastante buena y otra temporada de otro show pues realmente pues se iba al caño al final y luego repuntaba pero bueno realmente creo que sí ejerció de buena forma junto con Greg Berlanti como coordinador aunque la verdad no es santo de mi benevolencia creo que sí cometió bastantes errores creo que arrastró a las series de CW a varios vicios los cuales pues apenas ojalá logren repuntar antes de que concluyan todas que pues en sí no fue no fue bueno para la franquicia de ese dentro del CW por así llamarle yo pues la verdad que suerte que le vaya bien que ojalá que ya sea este proyecto lo saque adelante de alguna lo saque lo saque adelante de la mejor manera posible así como también ese proyecto para el Sonic Pictures Universe o Marvel Characters el cual también estaba involucrado no sé si te acuerdas también estaba comisionado para hacer el guión o trabajar de asesor para la película Jackpot otro personaje su propia creación cuando escribía Marvel Comics sí, cierto estaba trabajando ahí y también tiene entre manos el trabajar en el guión de The Prophet el personaje también de Robert Lieffel si no me equivoco si no recuerdo mal voy a mirarlo rápido que ese también es otro de los proyectos que se quieren llevar a a la gran pantalla si correcto es un personaje creado por Robert Lieffel que que lo va a producir Estudio 8 tiene ahora mismo estos dos proyectos para para llevar a la gran pantalla además de pues de este de Green Lantern sí, bueno realmente realmente ojalá pues que le vaya bien que logre pulir sus errores que tuvo en el pasado pero bueno al menos fue una de las fuerzas creativas que levantó pues las series las series como tal aunque bueno esta cuestión de la reverso creo que depende más de quienes eran los showrunners de cada temporada en su momento y como la dirigían que realmente pues no creo que Guggenheim haya hecho todo el trabajo pero sí me consta que era bueno coordinando pues para coordinando para los crossovers sí a ver es un universo complicado un universo complicado porque tiene a ver hay que coordinar como tú bien dices muchas series y no es fácil pero bueno ahí está ahí quedó su huella y a ver cómo le van esos futuros proyectos que hay entre manos y bueno vamos a seguir hablando continuamos con las siguientes noticias y nos vamos a ir al universo de los titanes de la serie titans que hace cuestión de pocas semanas ha comenzado el rodaje de su tercera temporada de hecho hoy domingo han anunciado que mañana lunes por tanto para cuando muchos estén escuchando este programa posiblemente ya se haya lanzado va a haber un lanzamiento de algo relacionado con la serie posiblemente algo relacionado con Redwood todo apunta a que va a ser una primera imagen del personaje pero bueno habrá que ver qué es lo que nos hace pero esta semana también han sonado rumores que hay que mencionar y el más destacado de todos es que ya se habla de que le habrían dado el visto bueno a una cuarta temporada de la serie ya decimos está en rodaje la tercera y todavía no hay ni siquiera fecha de estreno porque dentro de la pandemia está todo pues muy en el aire pero parece que ya le habrían dado luz verde y también se comenta pues que hay muchos proyectos o muchas ideas que se quieren explotar a nivel de spin-off hace ya tiempo que se habla de la posibilidad de algo relacionado con Redwood con Capucha Roja y también está sonando ahora mismo una serie antología que serviría para ver lo que están haciendo los miembros de este equipo de superhéroes entre temporada y temporada bueno pues son proyectos se busca básicamente extender lo que es el universo de la serie no sé si lo que van a anunciar este lunes tiene relación con este posible spin-off de Redwood ya digo yo lo veo más complicado yo creo que va a ser más un primer vistazo pero pero ahí está curioso todo lo que quieren explotar esta temporada esta serie mejor dicho cuando la segunda temporada fue bastante 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 criticada en general hay bastante desánimo con esta serie y sobre todo porque se filtraron también una serie de detalles sobre la trama argumental de esta tercera temporada y a la gente tampoco le empezó a gustar lo que veían que se veía que había mucha nuevamente se caían en los errores de la segunda temporada porque había mucha dispersión con los personajes no parecía no parecía que se fuesen a centrar mucho no sé no sé a ver qué es lo que qué es lo que van a hacer con esto recordemos que ahora cambia de casa ya no va a DC Universe sino que va directamente a HBO Max pero bueno parece que a nivel interno de momento no va a haber grandes cambios seguramente para la cuarta temporada ya sí cambia un poco más a nivel de de productora ¿no? y del equipo que hay detrás de cámara bueno pues no hay mucho más no hay mucho más no sé si tú Diego quieres decir algo estoy un poco en el mismo plan con esta serie realmente no no me llama mucho la atención lo que están haciendo sabrá Dios cómo lograrán equilibrar las cuestiones que tiene de la segunda temporada que también por esas mismas razones pues la dejé a la mitad claro que que esa segunda temporada tuvo muchos fallos a ver si a ver si la consiguen solucionar y la tercera pues arranca con mejor bien no queda otra y bueno precisamente estamos hablando de HB Max antes hablábamos de Green Lantern y vamos a comentar aunque sea rápidamente un nuevo cambio que se ha producido a nivel organizativo en lo que viene siendo la estructura de Warner Media hace pues ya fueron bastantes meses de hecho creo que fue a ver lo voy a mirar eso porque fue a principios de este 2020 cuando se creó Warner Max que era un estudio una productora que se iba a encargar de realizar lo que venían siendo las producciones originales que se iban a hacer para la plataforma HBO Max y curiosamente han anunciado que cambian por completo el planteamiento de esto y ese estudio que se iba a encargar únicamente a hacer esas producciones para la plataforma de streaming va a desaparecer no es que se lo haya cargado a la noche en la mañana pero que se iba a desaparecer paulatinamente y en su lugar quien se va a encargar de las producciones por tanto de las producciones de Green Lantern o de la serie de Adam Strange todos esos proyectos que hay tanto de DC como de otros pues van a ser directamente lo que vienen siendo Warner Bros. Pictures y New Line Cinema es decir pues las dos productoras que ya forman parte de lo que es el grupo Warner Media una nueva reestructuración que se suma pues a todas estas semanas que venimos oyendo cosas relacionadas con la estructura organizativa de las empresas de la industria de Hollywood se ve que hay mucho nerviosismo hay muchos cambios se están planteando muchas cuestiones con esto de la pandemia y no está nada claro cuál es el procedimiento a seguir y esto además se une a los propios cambios que ya querían hacer dentro de las empresas por tanto no paran de llegar noticias en este sentido que yo la verdad no sé cómo valorarlas porque es que ni tan siquiera habíamos podido ver algo relativamente potente de Warner Mars creo que había llevado algún que otro proyecto a la plataforma pero que recordemos todavía solo está en Estados Unidos pero muy poca cosa es decir nada realmente sustancial como para poder decir si esto va a ser una buena noticia o una mala noticia la lectura que al menos podemos hacer es que si esto cae ahora en manos de Warner Bros. Pictures pues podría haber cierta conexión que eso es algo que ya se sabe que se quiere hacer entre las series y proyectos que llegan a HBO Max y lo que se haga en la gran pantalla eso sería la lógica pero bueno habrá que verlo también a ver si es realmente así poco más no sé si tú quieres añadir algo Diego que sea muy muy rápido para no relearnos sí pues solo duró un respiro Warner Max que lo único que logré ver yo era en el tráiler de Zack Snyder Joseph Lee que ahí estaba su logotipo de Warner Max que pues ya me imaginaba que eso iba a ser la división productora pero pues nada realmente pues ojalá que esos cambios no afecten a producciones venideras o los que ya viene en marcha bueno sabe que es Toby Emery que será el encargado de esta reestructuración el cual pues también ejerce un pez importante dentro de Warner aún ¿verdad? sí exacto él que es el responsable pues de todo lo que es ese conglomerado de ese grupo de empresas pues es el que va a seguir al frente de vamos se va a colocar como principal responsable sí sí bueno pues suerte con eso realmente realmente pues tipo de bueno le están afectando a varios estudios ojalá que logren ver la luz logren ver la luz en los próximos meses que pues sí está siendo bastante pesado ese tipo de reestructuraciones mucha gente pues termina perdiendo más que nada pues la cuestión de los trabajos las divisiones las divisiones que ya se tenían pactadas se caen pues algo debe salir deben buscar deben buscar el camino positivo que los lleve a donde tienen que llevarlos pero pues bien pues sí evidentemente esto pues se traduce en despidos que es el lado gran gran lado negativo de todo este tipo de movimientos eso está más que claro y bueno pues ya dicho esto vamos a cerrar lo que es el capítulo de de series nos alejamos de lo que es la pequeña pantalla y nos vamos a la gran pantalla de DC nos vamos al cine para para tener pues hay varias noticias de hecho hay mucho que comentar del cine de DC DC la gran protagonista esta semana en el noticiario y para ello ya tenemos ahí al otro lado del micrófono a Errol que se suma al al programa estás ahí ya Errol nos escuchas Buenas noches Álvar Buenas noches Diego Genial Buenas noches Todo bien Todo bien Genial Genial Bueno pues ya estamos aquí el trío para comentar las noticias y comenzamos hablando de lo que es Black Adam porque hemos tenido doblete de noticias esta semana por un lado toca hablar de de nombres de reparto de nombres de actrices que se podrían sumar al equipo y es que parece ser que ya habría principales candidatas para el personaje de Ciclón que es un personaje que sabemos que va a participar en la película de hace muchísimo tiempo de hecho yo creo que fueron de los primeros nombres que sonaron para la película evidentemente más allá de Black Adam pero yo creo que fue de los primeros porque recordemos también que se dijo que se iba a prescindir de Stargirl para la película para colocar en su lugar a Ciclón y los dos grandes nombres que están sonando serían por un lado Isabela Merced o también coincidantes como Isabela Moner porque es el nombre artístico el nombre real que fue protagonista de la película Dora y la ciudad perdida y también la pudimos ver en Transformer el último caballero y por otro lado tenemos a la cantautora Leslie Grace que la vamos a ver el año que viene en la película In the Hates que en España pues se va a titular en un barrio de Nueva York no se sabe muy bien qué va a pasar pero parece ser que estas dos actrices estarían ahora mismo en negociaciones pero no hay nada realmente formal así que hay que seguir esperando a ver cómo evoluciona esto si realmente esto se traduce de alguna forma pero el reparto de momento es parece para actrices bastante jóvenes se está buscando alguien con cierta cierta juventud digamos para poder explotar en el futuro lo que sí evidentemente está llamando la atención que esto es algo que yo creo que ya caracteriza a lo que es DC en sus adaptaciones y es que Ciclón es pelirroja y de rasgos caucásicos y en este caso pues están tirando por actrices que son morenas y además con tonos de piel morenitos es decir casi ahí medio con rasgos latinos más o menos ese tipo de cosas es decir tenemos ahí un pequeño cambio de etnia que como ya digo es habitual que lo veamos en DC yo reconozco que a estas dos actrices no les tengo vamos que no tengo histórico para poder valorar como como actúan para para esta película porque Ciclón creo que por lo que se viene oyendo va a ser creo relativamente importante no digo que vaya a ser gran protagonista pero creo que si va a jugar ahí su su pequeño papel no va a ser tan secundario creo yo yo poco que aportar en este sentido entonces si tú Diego si en Black Adam se tiene confirmado tres personajes que son miembros de la sociedad uno es Hawkman el otro es Doctor Fate y Ciclón que son estos tres cuatro miembros que pues van a estar ahí que van a estar ahí o sea realmente o sea yo pienso que la dinámica va a ser un poco un poco así al estilo que se llevaba en Deadpool cuando teníamos a Colossus a Negasonic y a la novia de Negasonic creo que ay se llamaba Yukio si o sea realmente o sea no son todos los miembros de la sociedad salvo algunos y ellos van a interactuar con Black Adam ya los hemos visto ya los hemos visto en los artes conceptuales creo que si va a tener ahí Ciclón tiene parentesco con el personaje que se estaba rumoreando la semana pasada de Maxine Hunkel o la Retornado original o Max Hunkel como que también se estaba diciendo que iba a tener un cambio para esta película haciéndole un personaje transgénero porque ella técnicamente es su nieta o su sobrina o si nieta creo que es su nieta si es su nieta si es su nieta en el futuro hay algo algo va a haber bueno creo que es un personaje muy secundario no es tan icónica como otros personajes que pues si tienen pues rasgos peligrosos creo que si pasa por si pasa por el nivel de de intolerancia por así decirlo el nivel de que si puede interpretarlo una actriz de pues etnia indistinta como en este caso de Isabel Isabel Morán bueno esa chica yo la conozco por esta película de Transformers y también protagonizó el año pasado la película de Dora la exploradora si Isabel Isabel a Merced que parece que es el nombre artístico que está teniendo ahora si yo creo que a ver casualmente en el blog cuando sale la noticia y cuando se anuncia que ciclón va a estar lo que pedían la gente en los comentarios de blog era que fuera pelirroja realmente no sé yo como no soy fan de personajes no puedo decir o sea como es un comentario en el blog con ponerse una peluca que teñice el pelo tiene ya resuelve ese problema realmente lo que está aparentando esta película que para bien es que quiere ser muy inclusiva realmente le ha cambiado la etnia a muchos personajes para lograr la inclusividad creo que es himno de aplaudir para los productores para Ben Jones y los productores de la película y para el universo DC también claro a Isabela Moner o Merced como sea que tenga el apellido yo lo he visto aparte de Transformers que yo pensé a priori que iba a tener más papel realmente quedó un poco disminuido en Instant Family con McWaddle y en Don La Exploradora ese último lo he visto pero no sé qué fue la protagonista la otra chica no la conozco no sé qué película ha hecho y no la he visto no me suena haber visto creo que son buenas elecciones para Cass si fuera a escoger yo me quedaría con Isabela Merced pero bueno eso no es ella es americana peruana la otra chica no sé cuál es su nacionalidad bueno yo me quedaría con la chica peruana pero bueno eso no me toca a mí no está en mis manos pero lo que estaba mirando ahora a Leslie Grace es de ascendencia dominicana parece ser así que ahí está aunque también es nacida en el Bronx o sea que le pasa también un poco un poco igual cada una es de un sitio pero bueno bueno pues a ver por dónde por dónde tiran como tú dices es muy inclusiva ya lo hemos visto con el casting de Hackman que yo creo que fue el más llamativo en ese sentido y bueno pues poco más a ver qué pasa y seguimos hablando de Black Adam porque también esta semana han sonado pues información sobre Doctor Fate sobre Doctor Destino que yo creo que es un personaje al que hay muchas ganas de verlo en la gran pantalla porque puede lucir muy 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 bien y es que ya están buscando a un actor para el personaje y claro evidentemente con eso pues nos llega la típica llamada de casting la convocatoria de casting esta para encontrar al actor se ofrece una descripción del personaje que a grandes rasgos es yo creo la esencia del personaje que es alguien que tiene poderosas habilidades telepáticas telequinéticas con capacidad para manipular o ralentizar el tiempo e incluso manipular la realidad y bueno se va a mover ahí con esa dualidad que tiene de que por un lado es un amable académico como ellos dicen pero que cuando se pone ese casco pues se convierte en una fuerza aterradora de la naturaleza que suena y actúa de manera diferente y hablan ahí mucho pues de la dualidad a los rollos Jekyll y Mr. High que todos conocemos y quizás lo más interesante es que están buscando un actor de 30 40 años y se habla a nivel de prototipo de alguien tipo Sam Rockwell hay que decir que cuando se habla de prototipo no es que estén buscando a ese actor para el personaje sino que están buscando a alguien con ese aire por ejemplo en el caso de Cyclone estamos buscando a alguien como Alessandra Chip que era la que interpretó la versión joven de tormenta en X-Men Apocalipsis pues en este caso y ahí estamos viendo que hay dos candidatas que nada tienen que ver bueno que no son ellas que no son Alessandra pues con este caso es lo mismo no van a coger a Sam Rockwell pero si nos podemos hacer una pequeña idea del tipo de actor que tienen en mente para este personaje tampoco mucho comentario ya digo yo creo que es la descripción coincide con lo que sabemos de él en los cómics así que yo por mi parte tampoco mucho que decir hasta que sepamos el nombre del actor que supongo en este caso si optarán por alguien con más renombre pero pero tampoco lo sé porque todo lo que se va oyendo de momento son nombres que tampoco apuntan a digamos a un reparto de super primer nivel tenemos evidentemente ahí a a Dwayne Johnson pero los otros nombres que están sonando no son de 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 esa primera línea por así podemos decirlo de de Hollywood pues me gusta la idea la verdad creo que ahí con Dr. Faye la verdad creo que necesitan alguien que asuma el compromiso de no moverse el casco tal y como Carl tenía el compromiso de no quitarse el casco de George Dredd la verdad me gustaría que así el intérprete que sea que lo que haga el personaje pues tenga ese mismo tipo de compromiso de pues no solo pues que se vea su rostro aunque pocas veces sí pero la mayoría pues sea el casco de Dr. Faye ahí pues sí la verdad de prototipo y físico quizás sí realmente estoy en que estoy abierto a cualquier actor lo interprete la verdad ahí sin limitantes solo pues la cuestión que se tiene con la personalidad del casco de Naboo eso sí lo que quiero es que su voz se oiga bien sí porque además el tema del casco lo tiene que llevar puesto para ser Dr. Faye si no recuerdo mal sí el casco se apodera en cierta forma el casco es una entidad viviente pero que lo tiene que llevar puesto que no es que lo pueda llevar en el brazo sino que lo tiene que llevar colocado sí para que acceda a sus poderes mágicos sí según lo que he visto en la serie animada es que solamente se quita el casco muy pocas veces y queda siendo Ken Nelson o Ken Nelson ahora sí entonces casi siempre anda con el casco puesto a mí me sorprendió un poco no a ver en mi idea de fan quería que fuera para mí era Liam Neeson el que iba a ser el papel yo lo tenía presente porque realmente el Dr. Faye no se quita nunca el casco si no no es el Dr. Faye si no es el Arter Ego entonces me parecía que la voz de Nau esa voz potente le pegaba mucho a Liam Neeson y podían poner cualquier otro actor a hacer un doble al estilo de Mandalorian así mismo con Mando pero no ya que quieren buscar un actor y quieren hacer una dualidad Jakey Lehal entonces sí necesitan alguien porque si va a tener dualidad Jakey Lehal tienen que ponerle la cara a la persona para que vea cómo interactúa con la entidad entonces no sé en este momento aunque Bersan Rogue buscó ahora mismo tenía 51 años o sea por lo menos por edad no pero si es el prototipo entonces puede hacer cualquier actor realmente y si estén 30 o 40 años hay unas posibilidades infinitas tanto que sea conocido o que sea alguien debutante así que el diapasón estaba abierto y muy abierto bueno pues a ver con qué nos sorprenden de hecho ahora mismo estaba mirando porque ha subido Dwayne Johnson una foto a su Instagram de que está entrenándose para el papel es una foto de su espalda y es una locura os animo a todos a que lo veáis en su Instagram porque este hombre cada vez está más grande tiene una espalda que es una locura y unas brazas que se le ven por aquí por detrás que es que una muerte vamos este hombre te da una leche este hombre contra Superman es que es enorme que es enorme yo esto no sé cómo puede lucir en la gran pantalla espero que que pueda aguantar así mucho tiempo y que podamos ver un buen momento de enfrentamiento contra otros superhéroes porque es que es impresionante es que me quedaba flipado yo me recuerdo una anécdota de Henry Cavill que cuando llegó a vamos contra al rodaje vamos con Superman que se entonces o sea que vio en el set a Ben Affleck Ben Affleck estaba en esa película Henry Cavill se impresionó tanto que dijo tengo que ir para Ignacio si tiene que enfrentarse con Ben Johnson yo no sé yo no sé qué va a hacer va a vivir en Ignacio o algo totalmente totalmente es una locura el reto es grande totalmente vencido bueno pues de aquí de Black Adam nos vamos a ir a otro personaje con el que guarda ciertos vínculos que es Chazán para hablar de esa segunda película que se va a titular Chazán Fury of the Gods Furia de los Dioses y es que ya está empezando a sonar rumores de posibles villanos que podríamos ver lo que pasa que todavía no tenemos nada concreto lo que se dice es que estarían buscando a tres hermanas para para interpretar unos roles de villanas se habla de de una hermana que tendría unos 17 años y estarían buscando una actriz del estilo de Zendaya se habla también de una de una actriz de una hermana de mediana edad que sería un poco el rollo con el de las actrices Halle Berry o Eva Green y después habla ya de una actriz pues ya más mayor que tendría unos 50-60 años y que el prototipo a seguir pues era un poco Helen Mirren no se habla absolutamente nada de estos personajes no es el más mínimo detalle pero ya sí los que más conocedores del mundo de Zendaya y sobre todo de Chazán hablan de la posibilidad de que se intente adaptar aquí a las tres caras del mal que son terror, pecado y maldad dándole pues una una reinvención a estos personajes que son básicamente personificaciones de pues de esos de esos males no de esos de esos elementos demoníacos y que bueno ya vimos en parte a los siete pecados si no recuerdo mal que se llamaban en la primera película de Chazán y quizás pues veamos esta otra versión de demonios en Chazán 2 porque ya ha dicho Adam Brody que es el actor que interpretó a la versión de superhéroe de Freddy que evidentemente vamos a tener más momentos de la Chazán familia en Chazán 2 esto era evidente yo creo que incluso algún que otro actor también lo ha comentado en el pasado y ha dicho que sí que vamos a ver momentos de verdadero peligro en la película pero también va a haber esos momentos de comedia y tontería prácticamente que tuvimos en la primera película y lo vamos a tener nuevamente en esta segunda así que no hay mucho menos que comentar por mi parte tampoco porque tampoco sé si algo de esto realmente va bien encauzado porque la posibilidad de lo de las tres caras del mal es más especulación que rumor y esta película ya no me acuerdo creo que se iba a empezar a rodar así si no recuerdo mal al principio del 21 y su estreno está ya para el 22 esto está ya más lejano que la más porque a ver si no sé si la tengo por aquí la fecha la voy a mirar rápido no sé si era para julio del 22 podría ser noviembre del 23 noviembre del 23 lo movieron al 2023 a junio del 23 a ver a ver a ver si puede ser puede ser porque sí es verdad es verdad a junio del 23 sí sí perdón perdón a junio del 23 es decir vamos que esto le queda lo más grande para que llegue a la gran pantalla yo de hecho incluso creo que es pronto para que empecemos a hablar de lo que es villano pero bueno ahí está porque si hay un rodaje para principios del 21 evidentemente se tienen que producir movimientos y por tanto hay filtraciones ya digo por mi parte poco más no sé si queréis añadir algo vosotros bueno seguramente estos villanos van a tener mucho que ver con esa asociación que van a crear Shyvana y Mr. Mind para que ya se venía avanzando es que realmente creo que lo que van a buscar explorar como nos dicen en esta escena pues créditos estos mundos son estos mundos más donde se encuentra el mago Shazam y pues hay diferentes dimensiones y mundos la verdad estoy un poco parco con el tema de Shazam pero si quiero pues adentrarme mucho acá yo veo la descripción de estos personajes y no sé por qué me recuerdan a las brujas de la mitología grecorromana este tipo de brujas que son como oráculos que bueno no sé si vieron la película de Hércules de Disney en su tiempo pero son unas brujas que según la mitología se pasan un ojo a cada a cada ven con un solo ojo y se pasan sí exactamente y también en la serie de Sandman que estoy leyendo salen este trío de brujas que son una especie de oráculos que también pues ellas hablan y dicen del futuro hablan y pues predicen el futuro entre esta serie se llama Las Benévolas tengo entendido realmente pues hay algo va a haber un tipo de adaptación sí pero creo que lo que va a explorar en esta película son los diferentes mundos los cuales pues los niños Shazam descubrieron durante pues su aventurilla por la roca de la eternidad que bueno ya ven que abrieron las diferentes puertas hacia otras dimensiones algo así y pues se encontraban todo tipo de criaturas y así algo algo va a ir relacionado yo coincido contigo yo casualmente yo estaba buscando sobre esos personajes porque me recuerda a mí igual a Cloto Láquez y a Mena que son el nombre de los personajes que salen en Hércules de una manera mucho más friendly family friendly pero en Clash of Titans salen también ya más o sea más adultas y sí dan un poco de impresión a estos personajes me recuerdan realmente las tres hermanas del terror como creo que les estaba comentando la noticia me viene a la mente a Cloto Láquez y a Mena bueno pues a ver si nos ofrecen algo por el estilo y mientras tanto pues seguimos hablando de noticias porque nos vamos a ir a The Suicide Squad a la película de James Gunn dedicada a Escuadrón Suicida que parece que sí que sí hay intención de estrenarla el año que viene porque es que no están tocando todavía su estreno y es que es la película que más avanzada está evidentemente bueno está ahí Wonder Woman 1984 está avanzada porque está terminada pero The Suicide Squad está bastante bien y de hecho esta semana creo que incluso ha sido este domingo ha confirmado James Gunn que no va a ser necesaria una vuelta al rodaje para la película esto es algo que sorprende porque suele ser bastante habitual que haya que hacer pues a rodar alguna escena que haya que añadir algo que haya que cambiar algo en este caso pues parece ser que no que la van a conseguir cerrar sin tener que hacer nada más bueno pues es una buena noticia y ahí estamos porque evidentemente nos alegra que haya tanto compromiso con el proyecto y que se pueda llevar adelante sin incidentes de lo James Gunn en todo momento nos ha llamado a la calma con esta película que se está haciendo con todos los tiempos perfectamente y sin incidentes sobre todo y precisamente también esta semana pues hemos tenido yo diría que el mejor vistazo que hemos podido tener a los personajes de la película es cierto que tuvimos ese vídeo donde vimos algunos vistazos rápidos algunos pero pero ahora tenemos una imagen que que nos muestran como tal a todos los personajes se trata de la portada de Empire donde va dedicada una foto grupal de de todos estos personajes y de hecho tenemos dos portadas porque tenemos también la portada para suscriptores en la que meten también al director James Gunn pero sobre todo aquí lo interesante es ese vistazo pormenorizado no al detalle que tenemos de cada uno de ellos porque además es una imagen con bastante buena calidad y los podemos ver a todos sobre todo a algunos como por ejemplo King Shark que pasó un poquito más desapercibido en aquel teaser que mostraron en DC Fandom que sí aparecía pero bueno estaba ahí un poco un poco encubierto no vistazos ahí rápidos bueno tenemos sobre todo un vistazo ya digo con detenimiento a cada uno de los personajes a mí la percepción que me ha dado es bastante buena vale es cierto que hay algunos personajes que no me terminan de convencer en lo visual pero como adaptación están muy bien y y a mí me gusta bastante es decir la esencia del cómic yo eso está clarísimo yo creo que ninguno dudamos de que de que va a lucir espectacular y que como elementos del cómic los va a coger todos pero ya lo que es el apartado de cómo va a quedar esto en la gran pantalla queda muy bien así en una imagen pero no sé yo cuando lo empecemos a ver en movimiento si va a gustar tanto porque de luego la película va a ser diferente a todo lo que hemos visto del cine de superhéroes por lo poco que se va viendo pero en general yo me llevo muy buenas muy buenas vibraciones de lo que estoy viendo de momento de la película no sé vosotros también lo mismo me gusta pues todo el cast realmente ahí siento que va a ser muy divertida ojalá ya para el próximo año estemos mejor y no cambie ninguna fecha de estreno que la verdad se antoja estamos mis compañeros de otros proyectos que están de otros proyectos y grupos de Facebook en relación a los superhéroes y estamos haciendo una apuesta de cuáles van a ser los personajes que van a sobrevivir pues la entrega pues ahí ahí pues estamos viendo acá creo que James Gunn también dijo que Warren le dio carta blanca porque esto estuvo resonando en Facebook que podía matar a cualquiera de los personajes sí literalmente sí le ha dicho que él tenía vamos siempre le ha dicho que que ha contado con toda la libertad para hacer lo que quisiera con los personajes de DC eso siempre lo ha dicho para incluir los que quisiese y y ahora cargarse los que quisiese también sí es que bueno está divertida pues ahí sugiero que hagamos una quiniela para ver cuáles personajes sobreviven a la película cuando sea la fecha de estreno sí creo que sí que sería una buena idea a mí yo como cuando estaba haciendo el artículo de quien es quien el hype me iba subiendo más y más y más y ahora cuando veo la portada igual yo tengo el hype por allá por la exosfera realmente me trae muy buena vibra esta película de James Bond y si yo fuera a tirarme rápido para la piscina diría que en la portada los cinco de abajo y Capitán Mumerán son los que van a sobrevivir si fuera a tirarme a la piscina yo la verdad es que no no lo he pensado fríamente a quien a quien me cargaría no reconozco que no sé que van a morir yo creo que van a morir bastantes pero no me he puesto a pensar yo de quien podían desprenderse yo en el margen de las posibilidades pienso que Amanda Harley Quinn Bloodsport Bloodsport Capitán Boomerang y Rick Flag esos dos últimos con pocas posibilidades pero eso más bien en el campo de que yo quiero que esos dos sobrevivan son mis son son mis predilectos para que sobrevivan todos los demás uff pum a mí en la en la portada están abajo los abajo son Bloodsport Harley Quinn eh eh Ralph Cacher Rick Flag y creo que no me recuerdo quien es el otro y arriba está el Capitán Mumerán son los que me parece a mí que son los que los que quisiera yo que sobreviviera aunque Rick Flag yo de la primera no me gustó mucho pero bueno quizá por ser el líder el líder de campo del escuadrón quizá le doy un voto de confianza sí a propósito también creo que eso cambia de una imagen a otra pero una de las ratitas de Rat Catcher está haciendo pues está como parada haciendo una seña de amor y paz si no me equivoco pues a ver porque lo voy a ver estaba aquí estaba aquí metiéndole zoom pasa que no sé si sí es que en Facebook salió un close up y pues no la ratita está haciendo como que está saludando a la cámara sí es cierto en la foto en la que está en Jace Gunn que está como en tono más más distendido es cierto que que aparece como mirando a la pantalla y en la otra bueno en la otra parece que también está mirando pero está saludando no está como a las cuatro patas y en la otra como que se pone de pie y está con la mano levantada sí es cierto sí es cierto sí está curioso parece que van a tener van a tener más o menos inteligencia los ratones de ratcatcher qué curioso pues sí la verdad no me había fijado yo en eso sí que es cierto yo tampoco sí aquí está está curioso está curioso evidentemente es un montaje a ver qué canta el fondo se nota que es un croma pero pero por lo demás vamos es que luce muy bien a mí me gusta mucho la estética de lo que estamos viendo pinta pinta estupendamente bueno a ver a ver a ver qué tal a ver qué vamos como él dijo que vamos a tener que esperar mucho para ver las primeras imágenes y al final creo que han llegado antes de lo que yo me pensaba yo pensaba que iba esto a retrasarse meses meses y no ha tardado tanto como yo me imaginaba así que buena noticia y bueno pues de una película que parece que va todo viento en popa nos vamos a una que ha tenido una producción pues vamos a decir un poco accidentada se ha tomado ahí le tocó la pandemia cuando empezó a arrancar motores tuvo que volver a parar y estamos hablando evidentemente de la película de batman esa primera película del batman de robert pattinson de reinicio que se va a colocar en su propia tierra es decir alejada del resto de películas de DC que hemos visto por el momento aunque recordemos que va a ser una tierra que se va a expandir con otros proyectos por ejemplo la serie de de como se llamaba esto no me sale la de la policía de gotham no me acuerdo del título bueno con el título de los cómics que le estaban dando gotham central gracias de ese título que tampoco es el definitivo es un poco el provisional que le están dando pues esa serie también va a expandir esta esta lo que veamos en el universo de esta película y bueno cuando estuvieron sonando las informaciones de que la película iba a regresar al rodaje se estuvo hablando de de que se iba a hacer en interiores y si ya se apuntó a la posibilidad de que de que deberían usar la misma tecnología que se empleó para robar de mandalorian que recordemos prácticamente en su totalidad se hizo en interiores aprovechando pues esa revolucionaria tecnología llamada statecraft donde pues crean un set con un montón de paneles led creando ahí unos pedazos de pantallones y ahí proyectan los escenarios parece que finalmente sí que van a usar esa tecnología en la película de batman esto es interesante porque aunque hemos visto que se ha filtrado mucho material en exteriores donde vimos de hecho lo estuvimos comentando también en el anterior programa si no me equivoco con la advertencia de spoiler porque veíamos a muchos personajes y también se han filtrado muchas imágenes del rodaje en Chicago a partir de ahí ya no se está viendo tanto material ¿por qué? porque lo que se está rodando se está haciendo en interiores y parece pues como ya digo que se está usando esta tecnología de hecho Colin Farrell ha dicho en unas recientes declaraciones que se espera que su rodaje se extienda hasta febrero y esto a mi me ha descolocado por completo porque estamos hablando de un montón de meses cuando le quedaban únicamente tres cuartos de películas que ya de de septiembre a febrero son septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero son seis meses prácticamente de rodaje que más lo que ya llevaban no sé yo lo veo yo lo veo una auténtica locura para para este tipo de películas que generalmente en tres cuatro meses cuatro meses largos generalmente han rodado ya su toda su fotografía principal no sé qué están haciendo aquí si Colin Farrell ha jugado al despiste si se ha equivocado o si la información es cierta y bueno ya el tema que evidentemente sale con esto es que se dice que con esta tecnología este craft pues es más barato rodar pero esto es algo que yo todavía no tengo muy claro porque también han salido costes no se ha hablado todavía de cifras de cuánto ha sido de Mandalorian ni cuánto hubiese costado si se hubiese hecho de otra forma así que yo tampoco tengo muy claro si esto de rodar en interior es más barato o es más caro que directamente crear los sets creo que es más cómodo pero no sé si es más barato yo de hecho a veces hasta pienso si puede ser hasta más caro pero bueno es interesante porque en The Mandalorian lucía bastante bien recordemos también es una tecnología que se planea usar en Thor Love and Thunder está claro que esto va a ser la tecnología pues de un futuro más que inmediato ya prácticamente realidad presente y me alegra que también pues una película como The Batman pueda hacer uso de esta tecnología para crear sobre todo esa estética tan única que creo que debe tener Gotham y que por ejemplo le dio muy bien para mi gusto Tim Burton en sus películas yo espero que también esta película aunque no replique lo que se ve allí pero que si le consigan dar esa estética única que ya digo creo que debe tener Gotham para transmitirnos esa sensación de corrupción de oscuridad todo ese tipo de cosas que se tienen que respirar únicamente con ver una pantalla de la ciudad yo lo que le pido a la Gotham de Matt Reeves la que está para su proyecto de Batman es que combine un poco ese aspecto lúgubre que pues tiene la ciudad al menos en varias versiones a mi la verdad mi encarnación favorita de la ciudad la que sale en la serie homónima de Fox que duró de 2014 hasta 2019 que creo que esa es la creo porque era la que combinaba más estos aspectos o sea era como no solo era una Nueva York cualquiera realmente combinaba esos aspectos que se sentía de una manera temporal se sentía lúgubre la ciudad oscura la ciudad lluviosa realmente realmente había varios aspectos que me gustaban de la serie de la serie a cuanto a la caracterización de la misma ciudad bueno ahí es debatible algunos aspectos y libertades que tomaron pero sería no pero la ambientación y locaciones era algo 100% perfecto en esa serie yo creo que que por lo que nos mostró más en en el teaser del DC Fandom me parece que va por un buen camino y va tirando aunque creo que va más pegado a ese ambiente un poco como dice Álvaro que le dio Tim Burton en las dos primeras de Batman creo que va a estar un poquito más en ese en ese ambiente pero más moderno o sea dándole una visión más contemporánea a eso que hizo Tim Burton pero por lo mí para mí a priori va a estar bastante bien lo que está haciendo Matt Reeves y creo que la tecnología esta le va a ayudar bastante a lograr su objetivo Sí, de hecho hubo unas imágenes del set que invitaban mucho a pensar el tema de que la serie animada de Batman que también tuvo muy presente en las películas de Barton va a ser también una pieza de inspiración para esta película de Batman de Reeves de hecho algunas imágenes promocionales que también se han lanzado con esos tonos en rojo recuerdan un poco por lo menos a esa serie animada que también marcó a toda una generación dicho esto nos vamos a ir a la gran película que yo creo que ha sido pues gran protagonista esta semana porque ha sido Zack Snyder Justice League la película de Liga de la Justicia la versión definitiva de Zack Snyder que vamos a ver en HBO Max el año que viene y es que esta semana al fin ha comenzado lo que es la fotografía adicional que necesitaba hacer Zack Snyder para terminar algunas escenas que sabíamos que estaban pendientes de grabar y también para conseguir crear esas escenas que servirían para darle el nuevo formato con el que va a llegar la película porque recordemos no va a llegar como tal como película sino como miniserie de cuatro episodios por tanto hay que rodar una serie de escenas que ayuden a cerrar y abrir cada uno de los episodios bueno la noticia en sí ha sido interesante porque se ha apuntado bueno directamente se ha confirmado desde Hollywood Reporter que el actor Jared Leto va a regresar como Joker para esta fotografía adicional esto ha sido un auténtico bombazo porque evidentemente nadie se esperaba que fuese a regresar el actor sobre todo después de la de Palos que le han llovido a esta versión del personaje pero realmente su aparición en la película es lo que no es tan sorpresa porque ya se sabía se viene comentando desde hace pues tres años prácticamente que bueno tres o cuatro años que el actor estaba formando parte del rodaje de la película y de hecho ya hay hasta un poco unas filtraciones ahí medio rumores de cuál podría ser la escena del Joker en la película de Zack Snyder de Liga de la Justicia le paso la mano a bueno mejor dicho la palabra al experto en esta materia que es Diego que sé que está muy metido en el tema evidentemente no hay seguridad de nada todos estos son rumores pero es cierto que Zack Snyder como ha dado tanta información pues sí podemos desgranar muchos detalles así que adelante Diego sí bueno respecto entre toda la información que ha salido hasta el momento por fuentes oficiales y fuentes extraoficiales de Justice League el Joker estaba entre ese grupo de personajes que se decía que estaban pero no había evidencia de esto estoy entrando en el terreno de spoilers gente que quiera escucharse pues quiera escuchar o no adelante si no adelante el video bueno se supone pues de que el Joker de Jared Leto había filmado sus escenas allá por 2016 en la época entre junio y julio cuando estaba en la filmación de Justice League a pie eso se rodó en Londres la escena en la que teóricamente aparecería Jared Leto y Jared Leto interpretando al Joker sería una escena de acción ubicada en el asilo Arkham en la cual estaría en la cual pues se realizaría un motín originalmente pues esta escena tendría pues al comisionado Gordon llevando tanto al Joker como a Harley Quinn de Margot Robbie al asilo Arkham atrapándolos luego de que ambos escaparan de Belry al final de Escuadrón Suicida como vimos en la película del Escuadrón él los llevaría al asilo Arkham y pero pues como sabemos cuando con el Joker no hay nada seguro el Joker se liberaría y empezaría pues a causar pues sus desmadres empezaría a causar caos dentro del asilo apoderándose de todo eso y permitiendo que todos los reos de Arkham salgan de las diferentes habitaciones y pues hay entre los diferentes prisioneros de Arkham hay dos destacables que son Lex Luthor y Deathstroke los cuales están en una ala de seguridad continua Deathstroke estaba encerrado ahí se desconoce el motivo por qué llegó allí pero pues sale de su celda en búsqueda de su equipamiento el disfraz su equipamiento su traje y sus espadas y Lex Luthor trata de convencerlo de que trata de sobornarlo y convencerlo de que lo saque del asilo pero Deathstroke se niega en primer lugar en ese momento cuando pues la situación escala y todos los reos empiezan a atacar a los guardias de seguridad Batman haría una entrada triunfal y pues pondría orden ahí y pasaría a enfrentarse a los tres villanos a Harley Quinn al Joker y a Deathstroke una batalla acampal es lo que se menciona esto pues lo saco de informaciones que salieron por ahí de Reddit en la cual hay una compilación de información que muchas cosas a lo largo del tiempo si lograron hacerse real de acuerdo pues a todas las investigaciones que he hecho del Zack Snyder Justice League que esta publicación en Reddit también mencionaba las cuestiones del viaje en el tiempo de Flash que hará en la batalla final también la cuestión se mencionaba el hecho de que las apariciones de Jonathan Kent y Yorel dentro del proyecto del proyecto miniserie película como queramos llamarlo y también estaba ahí fue muy me costó mucho trabajo recuperar esa descripción de hecho tuve que buscar por otros intermedios pero yo si lo recordaba cuando había salido en su época bueno pues aparentemente pues toda la cuestión es que toda la cuestión es de que no se sabe a ciencia cierta el por qué Joker y Harley crean crean este caos en Arkham si es porque pues la gente de fuera del ex Luthor los mandó para crear una distracción y permitir que Deathstroke lograra salir para posteriormente que Slade Wilson ayude al ex Luthor a salir de la cárcel ya pues esto coordinado con la gente de fuera la gente que tiene el ex Luthor otra cuestión pero pues ahí sería esta escena también se mencionan otras dos otras otro par de escenas una es que Joker está con Batman dentro de la resistencia del futuro dentro de las escenas del mundo posapocalíptico en Nightmare junto con Deathstroke ambos ahí se formarían parte de su grupo la otra cuestión pues sería el tan anhelado es Flashback que retrataría pues la muerte del Robin que recordemos que en el DCU el Robin que muere no es Jason Todd sino Dick Grison y pues esto esto es un momento que creo que la gente que desde que se anunciaba Batman vs Superman y pues veíamos los primeros promos queríamos ver al menos un Flashback en el cual pues nos mostrar ese momento esto pues desconozco si se llegó a grabar en su tiempo pero estaba ahí en cierta forma ya Snyder mencionó que se prevía se prevía hacer bueno hacer dar una pista dentro de Justice League pero no sabemos que tan explícito sea creo que un Flashback al estilo de los que hacía Zack Snyder en Watchmen funcionaría ojalá ese sería lo que esperaba y otra la cual pues no integré el artículo porque la verdad dudaba de su veracidad pero si lo recuerdo en su día esta cuestión sería la siguiente y esto pues si es bastante especulativo ya no volví a dar con la fuente y pues tuve que dejarla fuera de mis entregas del reportaje y sería lo siguiente Batman no dejaría al Joker y Harley porque se supone que Joker escapa de toda la secuencia de Arkham dejando a Harley atrás pero posteriormente vuelve por ella esto sucedería a plena a luz del día se supone pues de que Joker y Harley y los digamos los diferentes matones de la banda del Joker los que aparecen en Escuadrón Suicida los que llevan los disfraces si se acuerdan los que llevan los diferentes disfraces estarían haciendo un robo a un banco un robo un robo un robo a un museo muy al estilo la secuencia de apertura de Dark Knight del Caballero de la Noche y pero pues su golpe se ve interrumpido por los seis miembros de la Liga de la Justicia y Batman junto con Batman pues sería una escena así muy muy light en la cual los personajes pues interactúan con el Joker y su banda y pues los derrotan así fácilmente para pues para terminar siendo esta la primera presencia de la Liga ante el público esto ya pasaría al final al final luego de la batalla contra Stephen Wolf como como pues indico en las entregas y esto pues más que nada sentaría el regreso de Superman ante el público porque la gente presentaría la escena y pues una escena pues muy guay muy cool ante el público los personajes revelándose ante el mundo pero esto pues ya te digo tiene mucho tiempo que lo leí estaba entre todo ese todo ese hilo de especulaciones ojalá que pase de alguna manera porque pues cuando lo leí pues me me animó mucho me animó mucho pero la verdad hay poca evidencia que se haya dado pero pues ahora que se viene esto pues quizás se dé si la verdad es que hay muchos muchos rumores esta semana están sonando muchas más cosas de hecho es que no hay seguridad realmente de lo que va a hacer lo que si suena muchísimo por lo menos yo lo estoy leyendo bastante de fuentes bastante fiables aunque siguen siendo rumores es que Snyder sobre todo lo que va a rodar ahora son escenas de Nightmare eso es lo que en principio se viene diciendo pero ya digo es que hay tanta información se ha dicho tantas cosas y además hay ahora mismo tantas fuentes que están dando informaciones y que además entre ellos mismos porque hay un montón de insiders americanos que se están entre ellos mismos por lo que veo medio peleando por las informaciones que dicen que si es cierta que si esto no es verdad que si no sé qué que si no sé cuánto que hay un cacao ahora mismo que cualquiera se atreve a afirmar nada con con total rotundidad yo creo que estar ahí expectante yo leería todo lo que va sonando vamos quienes quieran estar atentos del tema pues leería todo pero pero con cierta cautela porque te digo que además estoy viendo que hay mucha gente que se está pues prácticamente sumando al carro porque precisamente nada más al hilo del Joker al día siguiente o a las horas aparecía Daniel Richman diciendo que que también estaban en conversaciones con con Margot Robin para aparecer como Harley Quinn que también como tú decías iba a aparecer en la película pero como tampoco hay plena seguridad si esas escenas están grabadas o no no se sabe si va a regresar ella y lo mismo ocurre con con Joe Manganiello que también se ha dicho esta semana pero no sé está viniendo todo a mucha información y no sé realmente si esto va a ser así o bueno por eso digo yo creo que hay que leerlo todo un poco y estar ahí expectante sin creerse nada ni afirmar nada con con rotundidad hasta que vaya viendo más cositas de hecho también se decía que esta semana pues podía ver algo de Zack Snyder no que iba a publicar algo bueno a ver a ver por dónde van los tiros de hecho esta tarde también han publicado en TikTok un pequeño avance que es un reciclado de lo que ya se mostró en DC Fandom si no recuerdo mal ese tráiler de Aleluya sí que fue en DC Fandom solo que ahora ya con otro con otro tema musical bueno pues ahí vamos ahí vamos teniendo cositas vamos teniendo un goteo y y todavía es que nos quedan bastantes meses hasta que esto hasta que esto se estrene no sé si quieres añadir algo Diego por rematar y si no ya le pasamos la palabra a Errol por si quiere comentar sí mira yo no es por hacer autopromoción ni nada pero solo pues les recomiendo que lean mis artículos más que nada lo que dije ahí fueron los rumores más fiables la verdad sé que puede salir muchos dimes y diretes pero hay muchas cuestiones que en las cuales falta que escarbar pero lo que yo pues manifesté en esos artículos fue lo más tangible posible eso sí hay muchos detalles algunos personajes que faltan por decir a la luz pública que salgan a la luz pública que se supone que estuvieron implicados inicialmente en el metraje original de la película entre ellos está también Jonathan Kent y Yorel los cuales pues no se ha dicho nada pero teóricamente deberían estar pero están muy por debajo del agua al igual que el Joker de Jared Leto en la cuestión del regreso a la fotografía adicional pues habrá que ver qué tanto aparece ya la verdad me gusta pues la interpretación de Jared Leto la verdad me quedé con ganas de ver lo demás qué bueno que qué bueno que le den la oportunidad ya sea los pocos minutos que tenga la película pues que aparezca realmente estoy emocionado que tenga una interacción cara a cara con Batfleck que era pues algo que vengo esperando desde 2015 2014 esperando pues ver este Batman con su Joker lo cual pues desgraciadamente no pudimos tener al inicio el DCU y pues también también menciono que me gusta mucho que recuperemos un poco a la pareja Joker Harley porque bueno sé que por las vías creativas que decidieron decidieron hacer Harley un personaje independiente por cuenta propia pero a mí la verdad me gusta mucho la dupla criminal que ambos son o que ambos tuvieron en su tiempo sí coincido en historias pues ya desde varias de bajada totalmente coincido me gusta me gusta ese dúo como por ejemplo Lucio en pantalla que no sea gran amante del Joker de Leto pero yo sé quiero ver más de él a ver cómo luce ¿Eron? Sí yo voy a ser breve Diego realmente de lo que comentaste en tu maravilloso artículo realmente son muy buenos a mí lo que más me impresionó fue la parte de la escena de Arkham verdad que si llega a ser que bueno para mí tiene todas las papeletas de Cell por lo cual está grabando al Joker están trayendo el Joker si llega a ser esa escena realmente estaría muy convencido o sea me gustaría mucho más allá por lo que comentaste y porque mencionaste que era parecido a The Rey de Garrett Evans yo después de leer los artículos vi las películas y son geniales realmente unas escenas unas coreografías de acción brillante y si la escena de esta de Arkham se mínimamente se parece a The Rey 1 y 2 da igual porque eran las dos va a ser una escena extraordinaria y Batman y Joker si tuvieron una no se vieron realmente no hablaron pero bueno en la escuadrón sí sí compartieron un poco de escena juntos aunque no fue no es lo que los fans deseamos pero bueno algo se vio ahí a mí lo que me con esta inclusión de Jared Leto a la película esta ficha me preocupa que supongo que no utilizarán escenas que la he grabado anteriormente porque no sé si si tiene espero que no incluyan material si tiene esperadamente trabajo no incluya porque normalmente el Joker de Jared Leto o va sin camisa o va con muy poca ropa y se vería muy raro el cambio físico se notaría mucho el cambio físico espero que no pase eso y que todo sea escena escena nueva aunque hay quien va seguro alguien se va a dar cuenta y va a buscar en la película de Pablo en Cecilia pero bueno eso es eso es otra de esas cosas de cada cual así que espero que que nos oferte mucho bueno a ver a ver que detalles nos van llegando estos próximos días que bueno también puede ser que se han contado porque se está produciendo el rodaje en interiores de hecho no había ni seguridad de cuando habían empezado a rodar se decía que hace dos semanas pero eso era realmente la preparación de sets y no ha sido hasta esta semana que han empezado a rodar y tampoco el día exacto casi que que cuesta no confirmarlo con seguridad así que que vamos a tener que que seguir ahí atentos a ver que nos descubren y bueno pues con esto vamos a cerrar el apartado de DC nos vamos a ir a Marvel que tenemos ya digo decía antes que DC era la gran protagonista pero tenemos algunos titulares rápidos que comentar de Marvel entrando en el terreno de las pequeñas pantallas de series pues tenemos la gran noticia la buena noticia al fin de que parece que The Falcon and The Winter Soldier ha terminado su rodaje al fin ha terminado esa producción en República Checa que tanto se estaba haciendo de querer y parece que teóricamente aunque no han dicho nada oficialmente ya con esto sí que se termina la fotografía principal de la serie es decir parece que la serie ya está completamente rodada ya digo nos faltan información porque nadie ni siquiera de los implicados ni de los actores parece que ha dicho nada al respecto hay un silencio no quieren hablar parece ser del tema y no confirman ni desmiente pero ya digo teóricamente ya se ha terminado de rodar lo que es la serie lo que es curioso es que pues seguimos sin fecha de estreno siguen sin decir nada de cuando va a llegar pero si ya ha terminado de rodarse pues lo lógico es que miremos con cierta esperanza a principios del 21 a un estreno en Disney Plus y esto es aún más curioso porque la primera serie que va a llegar finalmente a Disney Plus va a ser WandaVision como ya sabíamos que hubo ahí un cambio y esta semana nos enterábamos que Elizabeth Olsen uy vaya aún lo he dicho Elizabeth Olsen tiene que rodar todavía más material de la serie porque iba a participar en una en una exposición este fin de semana en la Armageddon Expo de que se celebra del 23 al 26 y ha tenido que cancelarlo por cambios de última hora en la agenda de rodaje de la serie de WandaVision cuando teóricamente la serie WandaVision va a estrenarse en diciembre es decir se va a estrenar antes que The Falcon and the Winter Soldier esto no tiene ningún sentido porque la serie que todavía se está rodando se va a estrenar y la serie que ha terminado de rodarse todavía no se estrena no tiene fecha no sé yo quiero pensar que lo que tiene pendiente Elizabeth de rodar pues son los futuros episodios y ahora están avanzando con la producción de los primeros episodios de WandaVision y eso lo van a poder estrenar y en cambio con The Falcon and the Winter Soldier lo que estaba pendiente de rodar eran escenas de los primeros episodios que de hecho eso si no recuerdo mal también se rumoreó o apuntó algún ensayo en el pasado y claro estaba pendiente de rodar escenas de los primeros episodios y por tanto no podían avanzar nada de la postproducción del rematado de los episodios para poder estrenar la serie y de ahí el cambio de orden pero vamos no deja de ser curioso que todavía sigan rodando WandaVision y que vaya a ser la primera en estrenarse pero bueno ya digo al menos la buena noticia de que tenemos el rodaje de la serie terminado y que todo se va encauzando y que apunta que a partir de diciembre pues vamos a tener ahí varios meses con contenido al fin de series de Marvel en Disney Plus que era lo que ya muchos veníamos demandando pues ojalá la fecha de estreno es finales de noviembre ¿verdad? no, no va a ser en diciembre la serie lo de noviembre se descartó por completo y estamos en diciembre pero sin días todavía de estreno yo creo que se va a estrenar la última semana de diciembre con el final de The Mandalorian igual yo creo que igual yo pienso que sí que va a ser una a continuación de la otra que es lo que tiene más sentido exactamente porque es que además creo que era no sé si estuve mirándolo una vez ahora no me acuerdo si lo tengo aquí a mano porque ya se filtró lo que venía siendo el calendario de emisión de la serie de The Mandalorian que nuevamente iba a tener únicamente ocho episodios como la primera temporada y creo que llegaba hasta finales de diciembre pero no sé si dejaba la última semana en blanco ¿tú te acuerdas Erron? no, no no me recuerdo pero ocho episodios son dos meses y realmente desde el 30 de octubre el 30 de diciembre hay dos meses a ver si yo consigo entrar sí, dale, dale aunque realmente creo que quizás si lo estrenan antes era el mío porque recordamos que el 25 de diciembre estrenan Soul y que eso va a ser bastante importante aparte el 25 de diciembre está la película de Tom Hamm News of the World que me parece que va a ser un gran filme con con el cineasta que hizo Paul no me acuerdo ahora como se llama que fue el que hizo Borne y el capitán Phillip y aparte está supuestamente Wondekuman así que 25 esa última semana iba a ser un poco complicada aunque es lo normal que pongan WandaVision a continuación de Mandalorian como estábamos hablando pero para para poder mantener a los a los suscriptores contentos pero creo que la última semana de diciembre ahora echando atrás lo que pensaba anteriormente creo que va a ser un poco complicado porque ya está bastante bastante copada si estoy aquí mirando y si del 30 de octubre hasta el 18 de diciembre irían los episodios uno por semana realmente todas las semanas habría episodios y en principio no habría ninguna semana con con doble de episodios que si hubo en la primera temporada creo que hubo alguna semana en la que si en la que si hubo dos episodios pero porque también hubo semanas en blanco es decir que para el 25 de diciembre podrían realmente estrenar WandaVision si quisieran bueno realmente podrían estrenar cuando quisieran no no vamos a engañar pero bueno por hueco podría ser el 25 aunque como tú bien dices estaría ya bastante cargadita la cosa y bueno pues tenemos ahí esa buena noticia a nivel de series y nos vamos a ir directamente a la gran pantalla a lo que es el cine de Marvel para hablar de pues tenemos aquí tres titulares para dar el primero de todo el más destacado que es el que se ha dado este fin de semana y es que ya se ha confirmado de manera oficial que que Shang-Chi and the Legend of the Tenorings ha terminado su rodaje ha terminado la fotografía principal de la película de Shang-Chi que se estaba realizando en Australia y tanto el director como el actor protagonista han dicho que bueno pues que ha terminado ese rodaje y ya se vuelven a sus respectivos hogares y además en una publicación este actor protagonista a Simon Liu ha apuntado a que la película bueno él está evidentemente encantado de la película está muy contento con ganas de que se estrene y ha destacado algunas cositas por ejemplo que que dice que va a romper todos los récords la película destacando esa idea de que tiene un reparto todo un elenco que es todo asiático y además dice que la película va a ser espectacular y muy divertida a ver a ver en que queda la cosa pues yo pensaba que la película iba a tirar un poco también por el tema el tema más serio evidentemente hay humor como prácticamente todas las películas de Marvel Studios pero yo espero que respire también cierto cierto carácter serio y hasta oscuro si puede ser tampoco sabemos nada porque estamos ahí a la espera de que muestren los primeros materiales promocionales de la película que también se está haciendo creer porque es que no han mostrado casi nada y no se ha filtrado casi nada del rodaje hubo algún material en exteriores pero yo hasta me atrevería a decir que no hay ninguna imagen de Simu Liu rodando la película a mi ahora mismo no me suena haber visto nada de lacto ni siquiera caracterizado de civil rodando una escena mucho menos con el traje pero no me suena nada ¿has dicho algo? sí en el blog usted hace que él y Aquafina iban entrando como en un edificio y lo recibía como un guardaespalda de algún lugar pero se veía la escena era como un pequeño vídeo y la escena se veía de bastante lejos así que era como de noche no que se veían unas vallas metálicas ¿puede ser? exactamente algo de eso era él y Aquafina pero eso es un vídeo corto y de hecho yo creo que aparecía hasta de espalda se decía que era él pero porque no lo creíamos prácticamente vamos sí bueno ya estamos casi prácticamente tiene fecha de estreno en junio julio un recuerdo con las fechas de los nuevos calendarios sí pues debería ya empezar a ser promocionales voy a creer que los Eternals los retrasaron más de un año para muy a nuestro pesar y ellos ya tienen artes conceptuales liberados imágenes imágenes también todo lo que es rayo conceptual pero lo máximo que tenemos de Shanky es un arte no oficial tengo entendido el que ilustra pues las las entradas sí pues ahí tendrán que ponerse las pilas que bueno también estaba estaba haciendo unas lecturas pues a la espera de ver qué tanto va a ser la carga entre ciencia ficción y ciencia ficción mísica porque ahí está involucrado pues los villanos los villanos mandarín y fink fang fun los cuales pues van a tener van a tener cierto peso ahí y bueno esto hablando esto hablando de cosas que se han venido filtrando aquí y allá pues va a tener mucho que ver este torneo ese supuesto torneo muy a lo mortal combat en la cual pues van a tener que disputarse por quizás uno de los anillos o todo el set de anillos del mandarín junto con otros combatientes de otras diferentes de otros diferentes pueblos o lugares con lo cual pues se menciona que va a tratar esta película realmente realmente disculpa pero realmente creo que esta película va a sonar un poco fuerte lo que voy a decir pero no realmente no es tanto lo que pienso me parece que nadie le ha prestado mucha atención a esta película porque no puede ser que una película o sea haya rodado tiene que haber rodado en exteriores y lo que tenemos de imágenes que cosa el video que comentábamos anteriormente no sé no creo que a mí me interesa mucho pero creo que al público general no le llega a convencer esta película realmente espero que se cambie la idea con los materiales que vengan y los teasers que saquen en algún momento de cara a su estreno yo creo que esta película claro va a tener su humor por supuesto su humor más belita como le dicen al humor pero me parece que ojalá tenga esto de artes marciales que caracteriza al mundo oriental vaya es un cliché pero bueno realmente es algo que lo caracteriza me parece que ojalá que tenga esta inyección de artes marciales ya que va como se va a ver en un torneo me parece a lo mejor tal coma hay una película de Jean-Claude Van Damme que también es como un torneo igual que ella lo ha tomado como referencia en algunas cosas creo que puede ser que esto de artes marciales le vendría muy bien en la película casualmente yo estoy viendo estoy navegando sobre la teatralogía Isma y Yavid El Rey la duología de Edgar Ewan y si tiene las artes marciales caracterizan a los orientales y tiene que estar incluida ahí la película la película Jean-Claude que mencionas es donde baila donde tiene escena bailando no no es kickboxing no 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 es esa creo que yo que no es esa yo la vi a ver en aquel momento yo era muy chico y entonces no veía las películas por el idioma o sea no veía el título original de la película en español lo que dice se llamaba la gesta ellos estaban en un torneo y competían por un dragón de oro me parece creo yo era muy chico cuando vi esa película no es esa no es esa no es esa que tú dices no es kickboxing uno creo no no sé bueno es que esa escena es que la verdad es muy divertida si si eso no sé si la la película esa en la del torneo creo que es The Quest creo pero tampoco ponerle la mano en el fuego pero me suena que que es The Quest porque yo también la vi en su momento y pero bueno es interesante ese torneo artes marciales estoy contigo un error que esta película tiene mucho que tiene mucho camino que recorrer a nivel de promoción porque ahí tienen ahí una barrera que que superar yo creo que que no va a haber tanta gente interesada en este proyecto se va a mover mucho porque lleve el sello Marvel que yo creo que es lo que van a potenciar muchísimo pero el tema de que sea tan rollo de de un héroe asiático yo creo que por ahí van a perder muchos puntos que a ver como los consiguen suplir para que no no se estrellen en cine porque además esta va a ser la segunda película de la fase 4 y vamos a venir de Viuda Negra vamos a ver esta y después nos vamos a plantar en en Eternals así que tiene ahí también dos dos duros contrincantes diría yo porque Viuda Negra bueno es cierto que que no comenzó muy bien a nivel de interés pero yo creo que la gente está interesada por lo menos a los avances lucen muy bien y Eternals ya sabéis que yo tengo cierta debilidad y que pinta ser una película con una escala impresionante y que apunta alto así que a ver a ver a ver que hacen a ver que consiguen hacer a nivel de promoción con con Shang-Chi pero yo espero que no que no se estrenen ah desde hace unas semanas estoy un poco preocupado por los próximos estrenos de Marvel es que pues realmente va a estar muy difícil recuperar el año que se perdió esto por cuestión que tanto pueden recuperar el hype por las películas que ya vemos que el caso de Viuda Negra había pues bastante desánimo en parte por la cuestión por la cuestión de que el personaje pues ya había fallecido dentro del contexto del UCM y tendría esta versión precuela que ese era uno de los factores negativos que muchos le atribuían a la falta de ánimo de la película y pues inauguraba la fase inauguraba la fase 4 como tal en el caso de Shang-Chi Eternals pues son 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 las nuevas caras al público sí pero bueno ya dependiendo de cómo vaya evolucionando pues el panorama global creo que van a tener que hacer una nueva estrategia para repromocionar las películas por así decirle que pues realmente si muchas si pasaron a perjudicarse por la pandemia creo que ningún estreno salvó ya este año lo que queda para diciembre pues con milagros va a llegar pero sí creo que ahí tendrán que apuntar algo nuevo interesante pues para enganchar al público por las películas que bueno que ya sabemos las que se estrenaron este año pues si tuvieron su modesta taquilla pero que será para el siguiente eso es lo que todavía pues hay mucha preocupación en el aire de cómo volver a revender las películas al público ya cuando tenían el segundo o tercer tráiler ya estrenado si hay un camino que recorrer dale si no solo con las películas de Mumble si realmente todas las películas le pasó lo mismo yo recuerdo estrenaron el trailer de Dune que para mí va a ser yo soy fan de Dennis Benelview que va a ser un éxito total yo soy fan de tirarme a la piscina por las películas pero igual estrenaron lanzaron el trailer hoy y mañana la movieron nueve meses realmente le está pasando lo mismo todas y por el camino que vamos con este vamos a tomar España como referencia seis meses que quiere Pedro Sánchez el jefe de gobierno de confinamiento que sería hasta mayo un veo principio de año un poco complicado igual todas las películas al cine le está pasando lo mismo que van a tener problemas lo mismo pasa con para un último ejemplo para no estremenderme con la precuela de Kingsman que la ha lanzado como cinco trailers ya creo y la están moviendo todavía así que está complicado el séptimo este tiene un Everest hacia adelante está complicado subirlo si es que es una situación muy 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 delicada que veremos a ver cómo se resuelve y a ver cuándo porque yo el 21 lo doy también como un año muy complicado a nivel de de las grandes masificaciones centros cerrados todo ese tipo de cosas yo lo veo muy complicado el 21 y como te pongas a mirar ahí hay quien apunta también hasta el 22 o sea que yo no sé el cine va a tener que darle un cambio ahí muy gordo a ver cómo se consigue hacer esto hay que replantear los estrenos no se pueden hacer tantos estrenos es que mantenerlos más en cartelera para que todo el mundo pueda ir sin que haya una masificación no sé es que hay que darle ahí una vuelta demasiado interesante porque el tema de estrenar en casa el tema del streaming yo no lo veo otro tipo de proyectos sí de pequeña escala pero una gran película no está gastado en millones no lo veo no sé si la solución va a ser dejar las películas ahí en un interín sin estrenar nada y empezar a darle bombo a las series y a otros contenidos que estrenen directamente en streaming y dentro de unos años cuando se pueda pues que empiecen a llegar estas películas al cine lo que pasa es que igualmente el ánimo de ver Vida Negra pues dos años después de cuando tenía que haberse estrenado pues no va a ser evidentemente el mismo no lo sé y te digo lo mismo con Wonder Woman es decir que esto no no sé lo que van a hacer porque igualmente la táctica de vamos a rodar todas las películas para quitarnos las del medio y ya las vamos estrenando tampoco le veo tanto sentido porque al final se van a plantar los estudios con contenido que van a tener ahí grabado y van a decir bueno esto cuando lo vas a estrenar pues no sé pues ya cuando pues cuando pueda no sé tampoco lo termino de ver muy claro así que aún seguimos en un estado muy complicado sí sí está muy complicado está muy complicado y no hay ninguna solución sabes que tampoco nadie te puede decir si están acertando o se están equivocando porque no hay solución al tema bueno vamos a seguir que nos reliamos y después se nos extiende el noticiario otra de las noticias esa segunda noticia del cine de Marvel de esta semana ha sido que al fin la película de Blade ese proyecto que nos anunciaron hace ya pues más de un año y que no teníamos novedad alguna al respecto va moviendo ficha en concreto se dice se ha dicho mejor dicho de una manera muy indirecta en un artículo de The Hollywood Reporter que ya están buscando guionistas para Blade y en concreto pues ha levantado de nuevo un poco la polémica porque se habla de que quieren buscar guionistas de color para la película y esto pues ha vuelto a resurgir el tema que ya se comentó con Black Panther y que incluso el actor Anthony Mackie el encargado de interpretar a Falcon denunció y es esa necesidad de que para contar una historia protagonizada por una mujer o protagonizada por un hombre de color necesites que el equipo sea de esa misma condición o que todo el equipo sea de mujer o que todo el equipo sea de actores de personas de color eso es lo que ha cantado un poco y evidentemente pues el tema está ahí pero bueno el lado más interesante como ya digo es que se están moviendo fichas hacia adelante con esta película de la que no sabemos absolutamente nada de nada la anunciaron en la San Diego Comic Con del 2018 dijeron que el actor Macher Dalali iba a interpretarlo pero ahí se quedó sin novedad bueno pues ya tenemos una búsqueda de escritores y esperemos que en cuestión de pocos meses empiecen a sonar nombres de personas responsables del guion de esta película que evidentemente por lo que hemos dicho antes ni tan siquiera se habla de una fecha de estreno ni siquiera se rumoreaba en su momento cuando la cosa iba bien así que ahora mismo esto está yo creo que más lejano que la mar ¿no? esto proyectó muy 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 a largo plazo pero bueno ahí se queda no sé si queréis añadir algo así rapidito sobre el tema para poder darle tiempo a los otros temas que tenemos sí mira la cuestión que se tiene con Blade es que la verdad para hacerlo lo suficientemente diferente para la cuestión que se para la trilogía de la cuestión que se tiene con Blade es hacerlo lo suficientemente diferente a la trilogía de Wesley Snipes o sea ahí tienen que abordar el mundo sobrenatural de Marvel porque bueno yo veo las películas de Wesley Snipes como buenas películas de acción pero en material de origen en material en relación a los cómics Blade es un personaje creado por la dupla creativa Mark Wolf y George Pérez creadores de Deathstroke y los Teen Titans se quedó bastante lejos porque pues rechazaba mucho pues la carga digamos así mística sobrenatural que tienen los dos vampiros en cierta instancia apelando por algo un rollo más de ciencia ficción y acción noventera y creo que lo que tienen que hacer esta gente los nuevos guionistas involucrados es pues beber más que nada de la ambientación que son las historias de los cómics de Blade en las cuales pues son los vampiros los vampiros sí son seres sobrenaturales con superpoderes muy al estilo Anne Rice o muy al estilo de la película de Francis Ford Coppola en donde realmente pues sí tenían poderes de volar controlar mentes crear crear fuego o sea realmente ahí hubo mucho rechazo de los creadores de los desarrolladores de la trilogía original de Blade por pues implementar este mundo sobrenatural creo que la verdad del reinicio con Marvel Studios tiene que ver de eso que realmente pues Blade también tenía sus migas dentro del contexto del universo Marvel con personajes pues relacionados a la mitología de Drácula realmente realmente ahí realmente ahí tiene que tiene que ver tiene que beber mucho apelar mucho pues en ese sentido para pues hacerlo lo suficientemente diferente para pues esta nueva generación y pues sí ahí con Mahershala me gusta mucho su caso ojalá pues le hagan la justicia necesaria a su personaje dentro pues del contexto de Marvel Studios creo que que te apuedo en esta creo que deben abrazar más de ese lado a mí la trilogía de Will Nair me gustó mucho principalmente la que hizo tu compatriota Guillermo de Toro esa segunda parte fue para mí excepcional y creo que sí que debe abrazar este nuevo inicio debe abrazar esa parte mística y quizás me parece a mí que podría incluir más a los Hobbit en Comando no los que se vieron en el primer de First Avengers sino esta versión que tiene la momia que tiene me parece que no me acuerdo cuál es nosotros el Hombre Lobo que salen el Werewolf by Night sí exactamente que sea un especial de Ultimate Spiderman inclusive se ve Nick Fury en el especial que está al frente del Holy Command creo que podrían darle esta parte y unir a Blade con el UCM por este con este grupo parece que sería una buena opción y disculpa digo y Dragula sale como yo veo yo llegaba hasta la serie animada Dragula es un villano bastante recurrente en la serie de Avengers Assemble así que tienen las tienen las fichas ahí para poder utilizar sí hablando de eso sí ya sabía que me ibas a mencionar porque yo también vi esos episodios de Avengers Assemble si ves como son los vampiros dentro del contexto de Marvel verdadero como pues son pues este tipo de sociedad de criaturas sobrenaturales ¿verdad? sí 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 y vivas con los poderes y en el caso que se representa a Dragula igual con estos poderes que estabas mencionando anteriormente y los minions de Dragula son de una manera más vampiresca así como mencionaste que se veían en la película de Coppola en la de Coppola no se veían mini sino eran las esposas de Dragula pero bueno por ahí están los tiros sí bueno pues nada hay que recordar que estabais hablando ya de Dragula quiero recordar que hubo rumores también de que podía servir de personaje puente con la serie Moon Knight que se prepara también para Disney Plus estoy recordando así a bote rápido como suele decir pero me suena algo ¿no? que iba a aparecer el personaje para conectar películas y series así que no sé a ver si es realmente eso en los comentarios de Blood de Coppola pero se veía si lo comentaban y me recuerdo porque querían no querían a Kenny Uribe como Moon Knight porque Kenny Uribe no podía ser segundo de Mahal Shalada porque creo que o Blade salía en Moon Knight o Moon Knight salía en Blade era como era ese ese puente de doble vía entonces realmente yo pensé coño Kenny Uribe es muy muy famoso y ha retomado hasta en lo alto de su carrera pero Mahal Shalada tiene dos Oscars así que no sé quién es segundo de quién vaya estoy diciendo suavecito sin molestar a nadie sí 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 te entiendo bueno pues a ver y bueno pues ya como último titular nos vamos un poco también a con la polémica porque comentar rápidamente nuevas declaraciones de la actriz Natalie Portman sobre su trabajo en Thor Love and Thunder que ya recordemos estaba confirmado que el rodaje va a comenzar en enero pero ha dado la actriz unas declaraciones en las que reconfirma que se está preparando para el rodaje y una vez más bueno pues ha avanzado la película y no la ha vendido muy bien para muchos como ya sabemos porque se ha vuelto a hacer hincapié en ese tema de la locura que va a ser la película en concreto dice que va a ser muy tonta divertida y genial bueno tonta o absurda hay un poco la interpretación y la traducción que le queramos hacer pero bueno en esencia es un poco repetir lo mismo que veníamos oyendo ya lo habían dicho Taika Batitti la había dicho bueno Taika Batitti el director lo había dicho Chris Edward el actor protagonista y ahora también lo dice Natalie Portman o sea que está más que claro que estamos ante una película donde va a estar muy caracterizada por los elementos de humor y vamos a decir directamente de tontería que va a tener esta película repitiendo el tema de Thor Ragnarok y llevándolo un paso más como ya nos han dicho para los fans under no sé todavía si esto es bueno o si es malo veremos a ver es una película que ya estuvimos comentando en otros programas que tenía algunos temas muy delicados que tenía que tratar sí o sí así que a ver cómo lo hacen eso en una película si la llevan demasiado un momento de humor no lo sé qué van a hacer pero pero nada habrá que estar ahí expectantes que no nos quede otra porque como nos empecemos a pensar las cosas que pueden salir de esta película no sé si va a ser bueno o va a ser malo así que que nada más con eso cerraríamos lo que es el capítulo de Marvel así que no sé si queréis añadir algo sobre esta noticia o sobre algún otro tema de Marvel bueno pedirle que las películas recientes de Thor no tengan humor es como pedirle peras al olmo la verdad no se puede no se puede hay que aceptarlo como es es que realmente pues el estilo que está aplicando Waititi en Thor o se ama o se odia Álvaro la verdad no hay punto intermedio yo quiero disfrutarlo yo también me gustó me gustó mucho Thor Ragnar pero hay cosas que simplemente no regió bueno las paso no me río de ello las paso por alto y prefiero concentrarme en la acción desbocada que tiene pero pues sí también tiene sus factores negativos o se ama o se odia no hay punto intermedio sí Tyka es un cineasta muy peculiar y realmente sí es como Nolan o lo ama o lo odia realmente es verdad que todo Ragnar he leído algunos comentarios que la primera vez que la película no me dio esa impresión que no me di cuenta que es la película donde él más ha perdido todo y es donde más se ve más desinhibido pero bueno realmente no le resta un poco quizás el resto un poco de brío de abril pero no realmente Thor Ragnarok es una gran película y es que todo va por ese nuevo aire nuevo lavado de cara que le dio Tyka a Thor que realmente es como dices Diego o lo amas o lo odias sí así es que no hay que olvidar tampoco que ese nuevo aire para mi gusto también ha ayudado a reflotar al personaje en el cine porque su franquicia ya lo hemos comentado una vez que a nivel individual estaba bastante muerta es decir que no llega a haber sido por lo de Tyka Watiti y seguramente pues no habremos tenido más películas individuales de Thor salvo que hubiese venido otro director que le hubiese dado también con otro aire un poco un poco dispar y le hubiese roto los esquemas hacía falta darle un punto de inflexión y cambiarlo completamente y bueno pues ha tirado por esa línea y ya está pero bueno como tú dices Diego o te encanta o lo odias pero bueno ahí estamos y bueno pues dicho esto vamos a cerrar el noticiario hablando de los Power Rangers que de hecho también salió el tema no sé si fue el programa anterior o el otro porque veníamos hablando de que querían hacer ahí estaban trabajando varias ideas varios proyectos donde querían reflotar la franquicia y no se cerraban la puerta pues únicamente al tema del cine sino que estaban mirando pues incluso el tema de streaming hacer series hacer pues diferentes cosas y curiosamente esta semana hemos sabido ya que va a haber una persona que se va a encargar de darle forma a todo esto se trata de Jonathan Enswissel que era el encargado de hacer la película reinicio de Power Rangers que había un proyecto de hace unos años y este hombre pues se veía que ha hecho una propuesta muy interesante a nivel de película y le han dado pues una responsabilidad aún mayor porque la idea es que este hombre se va a encargar de hacer un universo compartido de Power Rangers es decir va a hacer una serie de películas y de series que van a estar conectadas creando literalmente un universo conectado y donde todo se va a mover por una serie de historias que van a tener relación entre ellas básicamente un universo compartido tal y como lo conocemos en el más puro estricto sentido en el universo cinematográfico Marvel donde todo va a encajar unas cosas con otras no hay nada a nivel de fechas no se dice nada de nada pero evidentemente ahora mismo están todos muy emocionados incluso entre ellos el propio Jonathan porque dice que se viene como un gran momento para la franquicia esta es una oportunidad increíble para atraer a los Power Rangers a un nuevo momento y sobre todo el llegar a los nuevos fans porque una pieza importante a la que se quiere llegar es a las nuevas generaciones de personas porque muchos de nuestra generación si hemos crecido con los Power Rangers pero nuestros las siguientes generaciones los que han venido después nuestros sobrinos nuestros hijos no conocen los Power Rangers sobre todo si están fuera sobre todo de Asia que es donde más fuerte pegan los Power Rangers en Europa pues han perdido un poco de fuerza y aunque se pueden encontrar todavía cosas de ellos pero no están tan presentes como antes y bueno pues esa es la idea darles una nueva posición a nivel de películas y series y reflotar así la franquicia que tan buenos datos dio en el pasado no sé si esto del universo compartido es realmente lo que se tendría que hacer porque hombre es ambicioso porque al fin y al cabo gusta que quieran hacer algo tan gordo pero también preocupa que estén intentando replicar ese patrón que cada vez es más común en el cine lo estamos viendo con Marvel lo estamos viendo con DC lo estamos viendo con el universo Sony de Marvel no lo sé no lo sé si esta es la respuesta también como ya sabéis no soy experto precisamente soy erudito a nivel de de Power Rangers lo he disfrutado de pequeño pero pero poco más no sé si tú Diego que si estuviste comentando que conocías el mundillo también pues no sé cómo has recibido tú esta noticia bueno la cuestión sería con quién compartiría el universo los Power Rangers que el mundo de los Power Rangers son generación tras generación y la mayoría pues son canónicos inclusive hay generaciones que han continuado gracias a los cómics creo que la editorial en Estados Unidos la que lo está publicando es Boom Comics o un nombre así y los ha puesto en crossovers con otros personajes como el universo DC pero ¿con quién compartirían los Power Rangers de su propia franquicia un universo compartido es que yo entiendo por ejemplo la idea de un universo compartido es que personajes dentro de un mismo mundo interactúen con otros personajes pero en el caso de Power Rangers no sé cómo aplicaría esa metodología ya que ellos son pues los únicos personajes dentro de su los únicos héroes o las únicas organizaciones dentro de su mundo esto ya variante a la generación que tú hayas visto como por ejemplo las mías mis favoritas son la original Fuerza Salvaje Tormenta Ninja Dino Trueno y también y también Fuerza del Tiempo en la cual se tenían algunos crossovers por ejemplo obviamente creo que todos recordamos ese capítulo de Fuerza Salvaje en que los Red Rangers hasta ese momento todos los Red Rangers se reúnen para una sola misión y eso pues te daba idea de cómo era pues esta franquicia esta franquicia de que pues tomaba en cuenta todas las generaciones anteriores pero no sé cómo sería el simultáneo es que eran muy pocas las veces en que se llegaban a cruzar unas con otras cuando pues un grupo estaba en emisión que pues yo me quedé hasta Fuerza del Tiempo no me acuerdo qué nombre tenía pero era también una ubicada en un mundo futurista y tenían un comandante que se llamaba Doggie que era pues era un hombre tipo perro esa fue la última generación la que me quedé yo pero sí no sé no sé con qué lo compartirían ojalá primero se centren en hacer una nueva interpretación del equipo que no sólo sea un copia-pega como se tuvo en 2017 de la generación original que si no que sea lo que vayan a aportar pues sea un concepto que se vea fresco que se vea novedoso que se vea diferente que más que nada le pongan todo el presupuesto el presupuesto para hacerlo pues algo realmente algo realmente bueno para para el cine y que las las roboses y los monstruos gigantes no sean personas con traje te faltó eso Diego si te faltó eso bueno creo que eso encaja en lo de que haya mucho presupuesto que aprovechen a mí yo yo lo comenté en el programa pasado yo desde que vi a las personas a los a los monstruos porque los porrayes tienen mucho de mecha yo haciendo me echando el cable hacia atrás de género mecha de los animes que es con los roboses gigantes del tipo de transformers y yo cuando vi como comenté hace un momento vi que eran personas con traje entonces ya se me fue eso a los 11 años me di cuenta de eso si ya la crucificé para siempre entonces que más puedo decir no puedo decir más nada siempre mis aspiraciones como dije con la película están por el suelo pegado al núcleo de la tierra así que yo ni canto ni ni caigo con estas noticias de los pobres es que es una franquicia que para mi gusto es complicada de adaptar no sé la veo la veo un poco es que la veo siempre muy difícil me gusta de pequeño pero yo creo que ya cuando te empiezas a hacer un poco más mayor no sé no lo veo una franquicia lo suficientemente no sé si potente no sé si esa es la palabra pero hay algo que hace que a mí no me atraiga a nivel de de proyectos que no sabría explicarlo el que es como una sensación que tengo ahí de fondo que digo no sé si podría volver a ver algo de los Power Rangers que no lo sé no sé como un interés una falta ahí de atractivo de algo que se ve que no soy yo el público de este producto no sé no sé no sé qué será no sé qué será pero bueno ya está ahí a ver lo que nos ofrecen de hecho el reinicio de Power Rangers del cine de hace unos años no lo llegué a ver no lo llegué a ver mira que lo estuvimos ahí recordando en el blog y demás pero al final no me inspiró lo suficiente y después también que tuviese una taquilla tan tuviese una recepción también regulera que no se hubiera salido especialmente no hizo a mí que me terminase de lanzar a verle mira que ya le han echado la tele y todo y he tenido algún que otro momento pero al final no me he lanzado no me he lanzado y la tengo pendiente ya supongo que algún día la veré a ver qué tal bueno ahí son las recomendaciones creo que la verdad no te hagan muchas expectativas que yo también lo vi en su tiempo la verdad son pocas las cosas que me emocionan creo que lo único momento emocionante realmente y eso no es polla porque se ve en los promocionales es su vamos a llamarlo así su adaptación del tema clásico de Go Go Power Rangers en donde van con los Megas con los Ors con los Ors en contra pues a la batalla final contra el enemigo que creo que fue la única escena que me hizo saltar pues de emoción devolviéndome creo que la nostalgia o la sensación de ver así está muy regular muy regular la escena pero creo que fue el único punto alto de la película si la ves en YouTube pues la verdad ahí se te remite mucho a lo clásico a mí igual a mí ese momento cuando salen sí fue el que más me realmente mis ultra bajas aspiraciones sí ese momento sí me llegó un poco realmente bueno a ver si me lanzo a verla porque yo creo que la tengo hasta creo que en España no sé si estaba en en Netflix o durante un tiempo estuvo en Netflix ya después creo que la la quitaron pero me suena a mí de haberla visto si lo estaba mirando lo que sea en Netflix es un montón de Power Rangers está aquí metida casi todo Ninja Steel Dino Charge Beast bueno yo es que ya me pierde Megaforce bueno aquí he metido un montón de de Power Rangers no lo sabía yo que esto estaba tan tan bien no sé supongo que faltarán porque aquí no me suena que esté todo pero pero está bastante completito bueno una franquicia ahí que le estamos haciendo un seguimiento porque tiene ahí su buena legión de fans y tiene ahí su atractivo y bueno pues la verdad que está de expectante a ver si al fin mueve en ficha porque ya digo llevamos un tiempecito con esperando este reinicio los Power Rangers y ahora nos dicen básicamente que vamos a tener que esperar un poco más porque ahora le van a dar forma a un mayor parecía que estaban ahí con ese reinicio estaba mirando esto venía sonando desde diciembre de 2019 y ahora prácticamente un año después nos dicen que sí que siguen para adelante pero que ahora le van a hacer un universo mayor o sea que esto pinta de que vamos a tener que seguir esperando a ver a ver a ver que hacen y bueno pues con esto ya ponemos punto y final al noticiario de hoy se ha quedado un programa bastante largo como decía había muchas cosas jugosas que comentar sobre todo de DC con eso del Zack Snyder y Astis Lee tenemos ahí cositas interesantonas para hablar y por eso nos ha quedado un programita más largo que espero que no nos lo echéis después en cara que como ya sabéis pues tenéis los comentarios abiertos tanto en el caso de YouTube como en el caso de iVoox para hacernos todas vuestras recomendaciones y evidentemente si os están gustando estos podcasts pues dadle ahí un me gusta y un compartir que siempre se agradece todo ese apoyo y nada más muchísimas gracias a todos los que nos estáis escuchando en las diferentes plataformas y agradecérselo también pues a Diego y a Errol por estar aquí un domingo más comentando toda la actualidad pues del mundo de los superhéroes y un poco más así que nada nos seguimos viendo muchísimas gracias y hasta luego adiós bye 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 y y y y y y y